¡Poing! 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 ¡Ey! ¡No pasa nada! ¡No me importan! ¡Ey! ¡Menos mal! ¡Acaba de soltar un spoiler terrible de una película! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, os queremos! ¡Buenas noches! Es el poder del pintalabio rojo. Es el poder del pintalabio rojo. Viene fuerte hoy, Cristina. Buenas noches, bienvenidos a Exito Críticos 3 Memorias de Reya. Hoy va a ser una sesión súper tranquila en la que no va a morir nadie ni nada. ¡Dios, vamos a morir todos! ¡Hola a todos en el chat! Ya sabéis que este es nuestro séptimo capítulo. Estamos ya casi al día en Youtube. ¡Chap! Cosas que decir, vamos a decir cosas rápidamente. Aitor llega enseguida. Está teniendo un lío y está volviendo a casa. ¿Tiene un lío así? ¿Con quién tiene un lío? El... El lunes, en principio volvemos. Porque esta es la partida del lunes pasado. Y si todo va bien el lunes que viene, jugamos otra vez. Ahora ya. ¿El martes vuelven los rocios? ¿El martes que viene? ¿Qué más? Este fin de semana... No sé si mañana o pasado mañana haré algún stream. Porque tengo varias cosas entre manos. Está el Humble Bundle de... Elogir, gracias guapo. Te queremos. Qué guay. Muchos de esos. ¿Verdad? Sí. Para nosotros. Tengo... Tengo... Seis meses ya, elogir, es verdad. Tengo varias cosas entre manos. Tenemos el Humble Bundle de Pathfinder 2ª edición que ha salido hoy. Y es bastante alocinante. Eh... Que haré un Roland Chila al respecto, probablemente. Y si no hago eso, haré un stream probando Foundry Virtual Tabletop. Porque cada vez estoy más interesado y cada vez tengo más ganas de probarlo. Y ver si es un buen software para mis chicos de Memorias de Arellia. Voy a poner música, que esto está más suso que el cupón. O sea, hay música. Hay música. Ah, soy yo el que no la oye. Yo y el resto de gente. Mmm... Es como una cosa de... Ponme musiquita, que si no luego en el podcast no se oye de fondo. Por cierto... ¿No la estamos oyendo? ¿Por qué no la estamos oyendo? Creo que se está usando el micro de la webcam. Pero no tengo... Hablo aquí por... No, es verdad. Se te oye raro. ¿Se me oye raro? Sí. Levántate, levántate. Sí. No. Es que como lo cambié el otro día, estará cambiado. Sí, es que el tiqui 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 que escuchábamos el otro día era porque había conectado el cargador inalámbrico del teléfono a la regleta de USB. ¿Por qué os estoy contando mi vida? Ni idea. Que voy a cambiar el micro. Un momento. Ahora hay música. Decía eso, que estoy contemplando... Se me cae mejor ahora. Cállate mejor. Muchísimo mejor. Estoy contemplando Foundry para memorias de ella. Y con el tiempo, quizá, para todo éxito crítico. Veremos. Así que eso. Tengo que probarlo. Tengo que familiarizarme. Igual lo hago en un pequeño stream este fin de semana. ¿No escuchas la música? Rubén. Eh, Anguisante, se ha suscrito a Twitch Prime. Ay, Angu. Gracias. No se oye la música. Yo no la oigo. Yo sí la oigo. Ahora sí, sí. Movida inesperada. El otro Rubén dice que sí. Me dice Rubén que sí. Vale, está bajita. Vale. Un Rubén siempre miente y otro dice la verdad. Tampoco un poquito más alta. Y... ¿Alguien quiere decir algo más antes de pasar al resumen? Sí. ¿Qué? Poneros mascarilla. Exacto. Seguimos en pandemia. Mascarilla. Está la cosa muy chunga. Que volvemos a... Exactamente. Yo creo que todos los brotes son porque la gente no te escucha, Cristina. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. La gente no... Claro. No entran. No nos ven. No me escuchan. Y así nos va. Llevas desde antes de que terminase el estado de alarma. Cuando ya relajaron un poco. Diciendo gente que seguimos. Claro. Y no te hacen caso y así estamos. No me hacen caso. No me hacéis caso. Hacedle caso. Hacedme caso. Poneros la mascarilla. Yo lo entiendo. Que hace calor. Que es incómoda. Perdón. Que... Pero... Ay. Se te empañan las espasas. Hay trucos. Hay trucos. Exactamente. No tengáis gafas. Vale. Una cosa más antes de pasar al resumen. Nos recuerda... Toñi en el chat. Efectivamente. Que dentro de poco empiezan los streamings adicionales. Empiezamos a sacar Strap. Y empezamos a sacar Dragon Heist. Veremos prontito cuando. Y... Y... Con esto. Chicos. Vamos al lío. No. No. Sigue hablando de movida. No. 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 Nuestro grupo de aventureros... Nuestro grupo de aventureros está en Narelei. El último fuerte del reino de Ordenia. Con la frontera de Berlia. Ahora un enclave muy importante tras la... El avance de las tropas de Zogazar. El caudillo goliar de Bainfold. Que avanza sobre Ordenia con sus tropas. Reclamando... El continente entero de Areia. Como suyo. Como históricamente de los Golian. Estáis intentando infiltraros. Eh... Va tras la sugerencia del jefe Ulthor. El antiguo jefe de la horda del pueblo de... De... De Freya. Eh... ¿Os habéis dividido en dos grupos? Mmm... Rubén no. Eh... Dorn y Mako, por un lado, estáis... Eh... Os habéis infiltrado por el muro principal. Eh... Ya veis... Eh... Mientras el resto... Seguían un sendero... Eh... En la roca viva del... Eh... Del acantilado. Norte de esta... De esta fortaleza. Encontrándose con unas criaturas... Eh... Draco, gracias. Con unas criaturas... Eh... Chunguísimas en... Voladoras en el camino. Os habéis infiltrado por... Eh... Las cuevas. Eh... El segundo sótano... Inferior de esta fortaleza. Y mientras... Dorn y Mako... Simplemente habéis saltado al muro. Y os habéis plantado en el patio principal. Y al avanzar un poco habéis descubierto que la horda... La mayor parte, el grueso de la horda, parece estar... Eh... Acampado en el anillo exterior. Entonces está ahí el líder de... De la fortaleza. De la horda. El señor este capito que es barrigón. Como habéis dicho lo del grueso. Perdón. Los... Dado que estamos esperando a Dorn... Eh... Mako, si te parece, esperamos un momentito. ¿Vale? Sí, 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 claro. Mientras tanto... El resto... Eh... Habíais... Eh... Habíais... Eh... Eh... Cruzado... Aunque a mí se me olvidó. Habíais cruzado la... La sala de tortura. Tras pasar por el túnel... Que os llevaba al interior. Eh... De ahí accedisteis a una... A un pequeño almacén. Una... Eh... Una botega donde había barriles de vino. Eh... Eh... Y todavía con una... Rae malherida. Estáis observando un pasillo. Que va hacia una pequeña cripta. Donde estaban los cuerpos de los antiguos capitanes de... De la fortaleza. Y tras una esquina oís voces. Voces que hablan... Que se quejan... De la presencia de los hombres rojos. En la horda. Hmm... ¿Qué queréis hacer? Yo quiero... Yo quiero... Mandarle un besito a Rubén. Es que le iba... A Rubén. Micro. Micro. Perdón. Que... Que le quiero enviar un besito a Rubén. Que es que le iba a poner un corazón pero no encuentro. No encuentro su corazón. Suele estar en la parte izquierda del pecho. Guau. Guau. He estado envidia a lo de chico del hueso, ¿verdad? Sí. Sí. Eh... Tengo una duda... Samuel. Sí. ¿Cómo funcionaba lo mío de que de...? Era de proteger... Tengo a Rae malherida pero no la curo. La protejo si la atacan, ¿verdad? Yo tengo algo. Yo tengo una movida. Tu movida es que cuando alguien recibe daño a 30 pies de ti y estás en furia... Sí. Puedes gastar tu reacción si la tienes disponible para reducir ese daño en dos lados de seis. Vale. Vale. Creo que es cualquier clase de daño pero lo vemos según quieras utilizarlo. Vale. ¿Cómo le gusta a Diego que comas durante el stream? Es una cosa que le apasiona. Vamos a ver. No, el micro... Cuando hablar micro bajo... Hablar micro bajo, comer micro arriba. Sí. No, al revés. Lo siento, Diego, pero no he cenado y además... Esto... Hoy he tenido un día muy largo. Sí, sí. Como dices tú, te quiero mucho pero te voy a matar. Vale. Rai... Rai está invisible. Vale, pero no nos oye nadie, ¿no? Estamos invitando a un pasillo. Pero... Sí, pero estábamos... Pero yo recuerdo que nos apartamos lo suficiente para poder hablar y que no nos oyesen. Nada, simplemente que tú sepas que yo te puedo proteger de una forma muy concreta si te atacan. Es solamente para que te acuerdes tú, ¿vale? Porque igual a mí se me olvida. Veis cómo hace así de repente... Hace así y se quita... Ves que se oyen un par de ruidos y de repente... Aparece un escudo flotando y te lo da. A partir de ahora no puedo usar escudo por motivos que tienen que ver con un reglamento de otras cosas. Así que no tengo escudo, ¿vale? Canon. Me quedo aquí dentro. Es invisible. ¿Vale? ¿Qué? Ahora es vuestro. Me siento mucho más segura. Muchas gracias. ¿De ti está bien? Sí, sí, perdón. Es que no había tinta en la... Nada, es igual. ¡Ah! Pensaba que te había dado un tabardillo. No. Vale, estaba... Había unas escaleras que subían hacia arriba, ¿no? Hay unos pequeños... Hay unos peldaños. Unos peldañitos. Al final la altura es menor que un ser humano. Más o menos. O sea, son... Y hemos oído a los guardianes hablando arriba. Arriba y después de la esquina. No habéis cruzado esa esquina. Y hemos oído tres voces, ¿verdad? Habéis oído al menos tres voces. Al menos tres voces. No sabemos si hay tres voces y hay más gente que no está hablando. Si es una sala grande de más personas. No sabemos nada. Ok. O que es solo uno y hace vocecitas. Ojalá hubieran hecho eso. Ojalá hubieran hecho eso. Rae, por casualidad, la torreta esta que siempre te acompaña, tu mascota. ¿Esa movida cómo funciona? ¿Ve algo que tú consideras un enemigo y le dispara? ¿O te puede dar información de lo que ves? Pero si está invisible, se puede acercar ella a mirar y volver. Esta puesta no lleva razón también. Vale. Ahora vuelvo. Me voy a caminar para adelante. En sigilo. Haz una tirada de sigilo en ventaja, por favor. Vamos. Voy a caerme de boca. Esto es uno y esto. Eso es un 18 lateral. Para un total. Me ha abierto y andivillón. Como detalle, me he fijado que en el vídeo de Twitch, cuando ves, a mí me sale un iconito a la izquierda como que estoy ahí fastidiado de mis movidas. ¿Qué está hablando este señor? Vale. En Twitch, donde está el widget de andivillón, que salen todos. Yo salgo, salgo de la área y arriba a la izquierda me sale un iconito de que estoy muy cansado. Ah, vale. Claro, sí. Se supone que el widget muestra vuestros estados y muestra todo. Claro. Porque no me había fijado hasta ahora, solo era un comentario. Vale, Rae, estás en Roll20, ¿verdad? Te llevo al mapa. Sí. Me voy a acercar, rollo, literalmente, a un par de metros de ellos. En plan... En plan... Ves el mapa, ¿verdad? Ajá. Vale. Puedes mover tu token, más o menos hacia donde quieres mover. Vale, vale. Estás bastante segura de ti misma. Ajá. Vale. Desde donde estás ves que todo esto... Aquí parece haber algo más y todo esto es una pared cerrada y al final... ¿Tienes visión nocturna, verdad? Sí. Como enana. Al final hay una escalera que sube. ¿Tenéis a mano el mapa? O os lo voy cantando, más o menos, o las dos cosas, ¿vale? Yo lo veo. Vale. Vale. No digo el mapa del que os he pasado esta semana respecto a cómo está organizado el castillo y todo eso. Me acuerdo. Básicamente hay dos sótanos. Este se supone que tiene la prisión. El siguiente, si lo cruzáis, debería llevaros al exterior, al patio frente a la ciudadela interior. Dice cosas el señor este. ¿Y ves tres tipos? ¿De qué están hablando? ¿Tres tipos? ¿De qué? ¿De qué están hablando ahora mismo? ¿Hablas gigante? Es una gran pregunta para la cual te voy a decir que no. Entonces no lo sabes. ¿Pero qué dicen? Por favor. Me lo... Por favor. No. El gigantismo. Hablan en el gigante. Vale. Voy a intentar volver para atrás e intentar repetir lo que han dicho. Fonéticamente. Fonéticamente. Fonéticamente a... Vale. Es una tirada de... ¿Interpretación, por favor? Espera. ¿De foneticización? Sí, por supuesto. Por supuesto. Interpretación. Sí. Mi especialidad en Dungeons & Dragons, el juego de rol. Esto es... Dieciséis y cero. Dieciséis. Distingues varias palabras. ¿Vale, Freya? Distingues... Algo que tiene que ver con que estas personas están nerviosas. No les gustan los señores rojos y no les gustan las bestias. ¿Y eso me da pistas de a qué se refieren? No sé. ¿Se te ocurre algo? No sé. ¿Se te ocurre algo? ¿No sé? ¿Se te ocurre algo? Pueden ser... No, no creo. No. No. ¿Parecer Zogazar está haciendo alianzas y no están muy contentos dentro de su ejército? Puede ser, puede ser. Lo que no sé es con quién coño puede estar haciendo alianzas. Con los señores rojos. Con los señores rojos. Con los señores rojos. Con los señores rojos, sí. Pero a Freya le podría sonar alguna criatura... Con estas características... Son una tirada de historia, por favor. La especialidad de Freya también, sí. La especialidad de Freya también, sí. Sin lugar a dudas. Un momento. Dian de Billion. Preguntan por ahí si el gigante es como el balleno. Sí. Sí. Absolutamente sí. Gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha ido el mapa? ¿A dónde? Aquí me has dicho historia. Historia, sí. Es súper especialidad, sí. Dieciocho. Más cero, dieciocho. Vale. Hay... Tus reuniones... Tus visitas a Nairéi. Por ser la primera irredenta de Ulthor, tenías ciertos privilegios. Tenías... Eso. Acompañaste durante mucho tiempo a tu jefe. A las visitas que hacía. A Skobag. A reuniones de todos los líderes de las aldeas. A reuniones diplomáticas simplemente con la reina Nairéi. Oíste hablar de los hombres rojos. Eh... No sabes exactamente qué eran. Pero eran... Eran un concepto nuevo. Que era polémico. Eh... Y... Y eran soldados Goliath. No... O sea, había alguien entrenando soldados para algo. No sabes muy bien. Hmm... O sea, son los ADEM de... De los Goliath. Entiendo. ¿Los qué? Perdón. Ah... ADEM, el nombre del viento. Eh... Patric Rothfuss. Da igual, da igual. No, ¿qué? No sé... ¿Has leído el nombre del viento y el temor de un hombre sabio de Patric Rothfuss? Está hablando Rai. Está hablando Rai, Cristina. ¡Ah! Joder, perdón. Rai, ¿entonces qué? ¿Hay tres soldados? Hay... Dos tipos. Parecen bastante tontos. Un tercero. Parecen mejor. ¿Hay algo a más? ¿Hay más gente? ¿Es un pasillo? Hay... Hay... Un pasillo, una escalera... Y en medio tres gilipollas. Hay dos que parecen carne de cañón y uno que parece ligeramente más potente. Entonces... ¿Los matamos ya? Vamos, les matamos y no sé qué tal vez en medio. El problema... El problema es... Matarlos sin hacer ruido. No. No se lo va a hacer. Pero... Pero... Si queremos que prendan cosas... Fuego... Gente que prende fuego... Aitor, guapo. Tengo una idea. Ya. Llegué. ¿Cuántos somos? Somos tres. Hola, Aitor. Somos cuatro. Bueno, tres y medio. Tres y medio. ¡Eh! Es verdad, uno, dos, tres. No me estaba contando yo. Bien. Que... Hay que ir a por ellos, pero que no den la bola de alarma. O sea, que cada uno que se encargue de uno distinto. No. Creo... Creo que nuestra capacidad para acabar con ellos... No... Es... Es inferior a su capacidad para resistir nuestros embates. Y no hablo de bates de vapebol. Freya, tú te coges al que parece un poco más listo. Vale. Esto es... Rae, ¿tienes una idea mejor? ¿Tienes una idea mejor, Rae? No tengo una idea mejor. Tengo... Tengo una pregunta. Dispara. Se les ha olvidado... Se les ha olvidado completamente que tenían que avisarnos con el hechizo para decirnos que organizaremos una distracción, ¿no? No. Eso pasó ya, ¿no? No. Lo teníais que hacer vosotros. Lo teníais que hacer vosotros. Lo teníais que llamar vosotros. No. Lo teníais que llamar vosotros. Marco dijo, avisadnos cuando queráis la distracción con el hechizo. Y está esperando la respuesta de Rae, que estaba pidiendo... Sí, no, pero lo que te digo todo esto es que yo te dije... Yo juraría que te dije Roger, Roger, Tango, adelante o algo así porque juraría que lo que era realmente... O sea, no puedes responder pasado mucho tiempo o si puedo responder pasado... No. Mi interpretación de lo que ocurrió fue que Mako le dijo, le recordó a Rae que estaban preparados para la distracción. Rae le dijo que la llevase a cabo y Mako está buscando... Y Mako está... Mako avanzó para llevarla a cabo y se encontró con 200 goleadas en un pasillo, básicamente. Ah, vale. Vale. Esa es mi interpretación de lo que ocurrió. Igual no fue así, pero... Sí. Yo pensaba que no me habían respondido. Sí, me suena, sí. Lo podemos... Lo podemos canonizar así ahora y ya está. Y sí, el hechizo permite que respondas al cabo de bastante rato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Vale. Vale, pues según dice... Eh... Erohan, a Freya que se encargue del más listo, yo empiezo a moverme ya hacia ellos. Pero vamos a ver. Vale. Podéis mover vuestros tokens si queréis. Tengo un plan mejor. Venga, ¿cuál es tu plan mejor, no? Esperad a que se distraigan con el puñetero incendio del gato que quema cosas. Eh... Vale, vamos a dar los cinco minutos, yo que sé. Venga, vale. Y cuando se distraigan, hay ruido de incendio, gente gritando. Les pegamos y no se oye. ¿Ruido de incendio? Vale. Vale. Cuando arden cosas hacen ruido, héroe. Hacen ruido. Eh, Mako... La gente gritando fuego, fuego. Mako y Dorne. Eh... ¿Estáis... ¿Sois invisibles? Sí, dime. Sharia. No, que me quedo ahí escuchando, pero como no entiendo gigante, si dicen algo en común o lo que sea. Haz una tirada de percepción, por favor. Ok. Voy a tirar con el vellón. ¿Quién tiene música puesta? Música puesta. Sí, sí, sí. Los golaías están allí en plan... Eh... Don y Mako, mientras tanto. Eh... Giráis la esquina. Eh... Bajo las primeras gotas de lluvia que empiezan a caer en vuestra cabeza. ¡Venga ya! Eh... Veis... Un... Unos ciento cincuenta o doscientos metros de campo frente a vosotros. Eh... Hay docenas de hogueras. Eh... Grandes. Eh... Casi pensad en... 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 Ceremoniales para... Para entierros porque... No tardéis en daros cuenta de que eso es lo que son. Veis que... Sobre... Una cama de madera, de vigas de madera colocadas... En... En diferentes ángulos... Hay... Caláveres. Calaveres humanoides. Gente ardiendo. Eh... Veis que los goliathes están... Festivos a su alrededor. Eh... Toman... de cerámica grandes y beben y comen chocan copas y copas, vasos y y son atendidos por humanoides también, humanos elfos, semielfos, más pequeños que van vestidos con harapos y les llevan bandejas de lo que parece algún tipo de cerveza. Vale, necesito saber dos cosas, porque además supongo que lo veré ¿Dónde está la bandeja más cercana y dónde está la mesa más cercana? No hay mesas están organizados en tiendas de campaña y hogueras ¿Hay algún goliad sentado comiendo? Hay varios goliad sentados comiendo pero estamos hablando de acercarte a una multitud ¿Vale? Por contexto Sí, sí, sí A ver, yo estoy... Dorn está cagado O sea, que le coge del hombro y le dice ¿Qué piensas hacer? Porque estás planeando algo O sea, ¿qué vas a hacer? Vale, no me puedes coger del hombro porque no me ves que todavía nos dura la invisibilidad Pero todavía no os veis ¿Pero somos invisibles mutuamente? O sea, ¿no te veo? No os veis Me puedo pirar a robar y no me verías? No lo voy a hacer Bueno, es temprano Es temprano Tampoco Está de media hora Estos avisan En fin Dorn Liquidillo rosa chungo Le digo Digo en voz alta porque no sé dónde está Dorn Liquidillo rosa chungo Joder Tengo... ¿Me puede corregir Saria? Que es el que me lo dio Dos frascos Pequeños Sí Dos viales Sí Bueno El capítulo 2 iba a hacer drogas Tomad drogas Tomad drogas, niños Tomad drogas Vale Yo me voy a quedar aquí Sí, sí, sí Yo te guardo la retaguardia Como quien dice Vale O sea, yo no... Yo sé lo que hace esa mierda Haz tus cosas De ardilla Nada Pues me acerco al goleán más cercano Con mucho sigilo Y le di esto parte del... La mitad del... La mitad del frasco en la comida Sin que se dé cuenta Tienes dos dosis Dos 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 Perdona, pero con... ¿De dónde sacasteis este... De la torre de Shakasai Cierna Y eran dos... Como dos viales Dos viales Mi lógica es Cuando... Le gola a José Se... Perdona Teníamos tres viales, eh Vale Sí, pero a mí me diste dos, creo Una bolsa de monedas Que le di a Freya Tres viales Cuatro viales Dos lingotes de platino Que lo tiene Freya Vale Vale, vale, vale El canon es que la gente Que se mete esto Se metía menos de un... Lo que es una uña Eso fue lo que hizo el EJ Y el efecto le duró Lo que le duró ¿Verdad? Sí Por tanto yo... Ten en cuenta todos los factores Por tanto yo creo que Medio vial en el plato de uno Y medio vial en el plato de otro Que está a su lado Los va a poner burros Lo suficientemente burros Y luego me voy a buscar un sitio Donde echar el otro vial Vale Haz una tirada de Sigilo en ventaja Por ser invisible Ay, 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 ay Don, tú mientras tanto ¿Qué estás haciendo? Eh... Morderme las uñas Pero a la altura de la muñeca ya O sea Porque se lo que hace esa mierda O sea, no... Es una buena, muy... Es una mala buena idea O buena mala idea Vale He sacado... Pero... Cosas al... He sacado un 3 En ventaja No, no, no Un 16 en ventaja Vale 16 total ¿Eh? 16 total Sí, 16 total Vale Vale Te aproximas a la hoguera más cercana Con esta sensación opresiva De que Estás viendo a 5 o 6 personas alrededor de esta Pero estás viendo docenas detrás Y a medida que te acercas Empiezas a distinguir Las... Las figuras de las catapultas Mucho más allá Al final de todo este Todo este... Este pasillo Que se crea entre el muro exterior De la fortaleza Y el muro interior de la ciudadela Uno de los goliath Está sentado Y tiene El vaso en el suelo Bebe Lo suelta Y a pesar de que empieza a llover Y empieza a oír el siseo del agua Al caer en la hoguera Y tus pies empiezan a Dejar pequeñas marcas adorables Con 3 almohadillas en el barro Echas el líquido En la copa Y te alejas en silencio Perdón, pero echaba líquido en 2 copas, ¿no? Sí, he pedido en 2 O sea... Lo mismo pero narrado para 2 copas Vale Pasan... Pasan unos segundos Pasan unos segundos mientras observas Uno de los goliaths bebe Y poco después Cuando empiezas a notar señales De que se lleva la mano al cogote Y estira el cuello El otro también bebe Mientras tanto Los del túnel, ¿qué hacéis? Espera Esperamos A que haya una señal 10 18 En percepción En total Sí Oye, es un ruido extraño Algo que no esperarías aquí Dos niveles por debajo del suelo Oye, es como un... El gorgoteo de un ave Sin hablar Me giro donde yo Y digo... Oímos ¿Nosotras lo oímos? ¿Qué percepción? Bueno, te hace tirada de percepción si queréis El que saque un 15 o más lo oye Es... Un 15 o más He sacado un 14 natural Vamos a ver si... 12 No, 14 Un 6 Ninguno de los tres oye una mierda Tú Menos que mi percepción pasiva Tú estás en plan ¿Y ellos? Ellas No quiero hablar Ellas, perdón La... La pelea no tarda en aparecer Pajarito por aquí Pajarito por allá El... El efecto de esta sustancia es... ¿No puede? Sí No El efecto de esta sustancia es... Bastante inmediato Como... Como ya... Don en su momento presenció Eh... El... El primer golead que ha bebido Directamente empieza a pelear con Todos los demás que hay a su alrededor Eh... Además con una... Furia... Con una furia realmente realmente homicida Lo veis y da un poco de miedo Una persona tan enorme Intentando morder cuellos Intentando... Eh... Arrancarle la... La... La carne a la gente Con las manos El otro Tarda poco en empezar a hacer lo mismo Y... Hay cierta distracción Pero... Les reducen rápidamente Entre todos los demás Tenéis... Una ventana de tiempo En la que... En esta primera zona Tenéis una oportunidad Eh... Hay una distracción claramente Estamos a correr hacia las catapultas ¿Sí? Esa era la idea Eh... Todas las catapultas Al... Al fondo Tenéis... Al fondo Sí O sea, estáis... El... El... El castillo rectangular Estáis en el lado largo Sí, eso sí ¿Vale? En el lado izquierdo El lado... Al principio del... Del lado izquierdo ¿Vale? Entre el muro exterior y el interior Al final No valdríamos la pena... No valdríamos la pena... No valdríamos la pena rodear Y fijar por los extremos Que no hay 200 capullos No nos daría tiempo No hay problema para otro No hay tiempo No hay tiempo Corre Venga, va Corremos Corre Dios mío Voy a morir Eh... Vale Eh... Si vais a correr Haced tiradas de sigilo Sin ventaja Normales ¿Por qué? Porque estáis corriendo Sois invisibles Pero estáis corriendo Sin preocuparos por hacer ruido O no hacerlo Pero... Ha pasándonos de la gente Sí Uy... Uy... Eh... 17 Sigilo Y... 4, 21 17 En total Sí He ganado a Don En sigilo Don está muy acojonado Eh... Es complicado Al principio Las primeras 4 o 5 hogueras Parecen levantar la cabeza Todo el mundo está mirando La pelea que acaba de Surgir Mientras lo reducen Pero La segunda mitad del camino No parecen estar Tan pendientes De esa pequeña distracción Que habéis montado Cruzáis el campamento Cruzáis Por detrás de las tiendas Cuando encontráis a alguien Os pegáis al muro Vais dejando huellas Pero no parecen Eh... Reparar en ellas En esta lluvia Que ya empieza a ser Un poco más intensa ¿Puedo dejar una botella ¿Puedo dejar una botella De aceite En una de las Al lado de una de las tiendas? Sí Sí La dejas Sí Tira la hoguera Directamente Esa es otra distracción ¿Vas a decir eso En voz alta Mientras corréis? Si la hoguera Está ardiendo Si tiras aceite Eso va ¿Estáis hablando Mientras corréis Por el medio del campamento? Pregunto No estamos hablando No, no, no Estamos pensando Vale Estáis conectados Estáis conectados No nos vemos Te voy a explicar mi idea Para que veas Lo que quiere hacer Mako Es Dejar una botella de aceite Al lado de algo Que pueda arder En este caso Una de las tiendas Y después Dispararle con el arco Que preparará A él ya una flecha Que pega Vale Vale O sea que tiene que estar Tiene que ser Una tienda Que esté cerca De donde Sí, sí, sí Vais corriendo La última tienda que ves Ahora veis Que las Las catapultas Están detrás De una pequeña Valla de madera Que cubre Lo que Veis Por encima de la valla Veis Algunos árboles Y lo que aparece En la parte de arriba De algunas estatuas Parece ser un patio viejo Y lo han tapado Con esta valla Antigua Tiene una pequeña Portezuela Y estáis A unos 10 metros Corriendo Cuando pasáis Por la última tienda Mako Dejas El frasco Clink Y al pasar corriendo Ves un Goliat que es así Y mira en tu dirección Pero no me ve Verte no te ve Claramente Pero empiezo A caminar hacia ella Miau Eh Maco se desnuda Haz una Hostia Se veía muy buena Haz una tirada De engaño En desventaja Por favor De desnudamiento ¿De qué? Engaño en desventaja Se llama desnudamiento Porque he oído He oído El signo de interrogación En ese miau Al final Verde no le ha visto Porque sois invisibles Todavía Por eso En desventaja Da igual lo que sale Tengo un más once Un más once De engaños Un más Veintis Sí Veintiséis Pero otra vez Vuelve a su hoguera Sin duda Era un gato Era un gato Colegas Era claramente un gato Alcanzar ya vaya Cuando no mira Me aseguro de que no mire nadie Lio un trapillo De los que llevo En mi bolsa A una flecha Le pego fuego Con el country Y disparo A la botella de aceite Pero en ella sí que te ve Un ataque Te quita la invisibilidad Eso lo sabes tú Como hechicero El castear country También Pero ya estoy pegado A la valla ¿No? Estás pegado a la valla Pero por fuera No es un sitio Que está iluminado ¿No? Es un sitio Que está iluminado Por las hogueras No está Claramente iluminado Pero tienes la sensación De que te verían Lo malo es que yo no le veo Porque si no Podría Tú no la ves Y de hecho ¿Qué estás haciendo Al alcanzar la valla? Hacerse uno con las ojo La valla No es muy grande No es muy grande Es Respirando muy fuerte ahí ¿Sabéis el chiste Del hombre entre vallas? ¿Qué? No, no Vaya hombre, vaya Vaya hombre Eh, no La botella no la has visto poner No la has visto caer No la has visto Si iba delante de él No la has visto caer Si iba detrás de mí Si has Si has conseguido Si has conseguido ponerla Sin que la vean 60 personas que están al alcance Dorn no la ha visto ¿Os parece justo? Me parece justo Vale Vale, vale O sea, no, no Dorn Dorn está en modo huida No, no Tiene un ataque de ansia Tiene salida Ahí Son dos metros de valla Algo algo más Tiene unos 15 metros De 15-20 metros De lado a lado Y sabéis Que lo que Ahora veis A vuestra derecha Se extiende Digamos La parte frontal Del castillo ¿Vale? Estáis viendo A vuestra derecha Por aquí El muro exterior Norte Que es el contrario Al que habéis entrado Vale Y a vuestra Y un poco más adentro El muro interior Hay un patio En el que O sea El muro interior Sabéis que Si lo superáis Tenéis la puerta De la ciudad De aquí Estaréis en el mismo sitio Por el que van a salir Vuestros compañeros ¿Vale? Pregunta La valla Solo mide Solo mide Dos metros Son un par de metros Algo más de madera Y una puerta Pequeñita al lado Me subo Haz una tirada De acrobacias Haciendo un gato Hemos pasado La multitud ya O sea Hay gente Hay gente Más lejos Habéis superado La parte difícil O sea Para preguntar Para decir Paco Ardilla Vale ¿Qué? Dime ¿Dónde estás? A tu lado La tirada ha salido La tirada ha salido De mierda Ha salido un 3 por aquí Y más 6 8 Eso le quita la invisibilidad Araña es un poco La Y siguen sin verte Me cago en Dios Araña es un poquito La valla Y caes otra vez Vale Y ahora le he respondido Don ¿Puedes abrir la puerta En los próximos 30 segundos? Pues Lo voy a intentar Pero me tiembla Hace frío Entonces me tiembla el pulso Pero Yo lo intento Por el frío Sí Por el frío Por las escamas Rata Y se va No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es una mierda Esto va a ser fatal Vamos a morir todos Oh Dios mío Oh Dios mío Vale Te acercas a la puerta Para abrirlo entonces Tengo cortarla Vale Es una cerradura muy sencilla Pero así Estás ¿Te puedo volver a inspirar? Sí claro Venga Don Tú puedes Don Venga Vamos Vamos Venga Gástate las inspiraciones várbicas Que luego me las usas Para pegarme cuchilladas Sí, sí, sí Las estoy contando No sé ahora dónde las tengo Don ¿Te acuerdas de cómo se tiraba Para abrir una cerradura? No Tú eres competente Con las herramientas de ladrón Y eres experto Con las herramientas de ladrón Eso significa que tienes que sumar Lo que sale en el lado de 20 Más tu modificador de destreza Más el doble de tu modificador De tu bono de competencia ¿Vale? Eh... Y si no miras Creo que Joder, ¿dónde está? Don A ver, tengo aquí el El más cuatro Del Xterity Correcto Y luego Y el de competencia anda por ahí también El de Proficiency Al lado de Proficiency más tres Pues ese es más seis Por ser experto en armación Más seis Más cuatro O sea, lo que me salga más diez Correcto Venga Vamos allá Esto está hecho Esto, guau 15 Más diez, veinticinco O sea No te... Es que lo haces Es que lo haces Ni mirando No, es una... Es una... La frecuencia es la adecuada Cuando entra la ganzúa De puerta sola No, pero Es una cerradura Muy similar A la que te daban Para entrenar Para aprender Y casi con memoria muscular Se abre El problema no es la cerradura El problema es abrir la puerta Hacia afuera Vale Tienes un dado Un dado de ocho Para todo lo que hagas Tengo un dado de ocho Para todo lo que hagas Si os queréis colar Sigilo Sería sigilo Sigilo más ocho Se puede hacer ¿No? Pues eh... Pero... Pero Mako También tira Mako tira Para intentar colarse Sí Mako no deja La cortecilla Un poquito A ver Si tú vas a... Si eres tú el que va a abrir Y cerrar la puerta Tienes que hacer una tirada Para ver si eso atrae a la gente Como eso no tiene que ver Con que sea sonido invisible Vas a hacer una tirada normal Mako sin embargo Va a colarse Sin que le vean Y como es invisible Va a tener ventaja ¿Vale? Ok Vamos a intentar abrir La cuñita de la puerta Vamos a tirar de sigilo los dos Mako tú en ventaja Por favor Pero antes de que cierre la puerta Yo quiero disparar mi flecha Desde la puerta Vale Bueno Primero vamos a abrirla Primero vamos a abrirla ¿Sabes? Y me ha salido un precioso 17 Que por supuesto Con mi estel de 10 27 Vale 21 Hay un talento poco conocido Entre la gente Que tenéis los ladrones Don Que es Al mover una puerta Y percibir Cómo está la bisagra Así como está Equilibrada La empiezas a mover Notas que va a sonar Y con el propio brazo Le levantas un poquito Compensas el peso de la puerta Con la bisagra Y no suena Te cuelas prácticamente Sin que nadie se dé cuenta Mako Entras Mako entras Activas el lirarco Coges la flecha Empapada en aceite Hace una tirada De ataque En desventaja Por favor ¿En desventaja? ¿Porque está lloviendo? Porque está lloviendo Y está al lejos Vale ¿Qué le tengo que sumar? Tu ataque Tu ataque con el arco A ver dónde está Es que todavía Todavía no me conozco Aquí Ataque Con el arco Es El hit es Más 6 Más 6, 12 6 más 6, 12 La llama surge Y prende la tienda Que empieza a hacer Empiezan a oírse gritos Y Dorn Cierra la puerta Detrás de la valla Y estáis Dentro del Clutch Lo que veis Al dar la vuelta Es un patio ¿Tenéis visión nocturna? Yo sí Tú sí Pero Dorn no Dorn Más o menos De las hogueras Y eso Pero la valla La tapa Entonces ves Un poquito por claridad Por la noche que hace Que se regulera Pero por la claridad De las hogueras Tú Mako Ves más claramente Un patio No te quiero mentir Un momentito Voy a Ir al mapa correspondiente ¿Y si va siendo Si va siendo invisible? ¿Yo? Sí Mako Ves un patio Tiene un pequeño Son como dos jardines ¿Vale? El resto está empedrado Y tienen unos árboles Tres árboles Colocados a lo largo De los dos jardines Seis en total Y en medio Un pequeño boulevard Con estatuas Parece que posiblemente También Pequeños Homedajes A soldados Que fueron importantes En Naralee Cuando Cuando Y las catapultas Están Hay ocho catapultas En Cuatro en cada uno De los jardines ¿Cuántas botellas de cito? Te me quedan Porque eso no lo hablamos Yo tenía dos mías Sí, pero no tienes Una bolsa de contención ¿No? No Con tu tamaño Con tu tamaño Creo que no sería razonable Pensar que te has llevado Veinte botellas de aceite No, obviamente no Vale Un momentito Te voy a ver Lo que llevo Uno En el Gifts tool Yo no sé Si hay ¿Qué me suena? Que había Jurarías Un bote Te juraría Sí Entre las cosas De la mochila Con cosas Yo juraría Que sí Pero Espera Yo tengo Un bote Malphine Set of Lockpips De lo que está pasando Arriba Nosotros hemos podido Oír algo No Estáis dos plantas Por debajo Y en el lado opuesto Del castillo Me parece a mí Que por muchas Explosiones que hayan En caso de que hubiera Explosiones que no pueda haber Porque esto arde No explota No lo vais a oír Además eso Ahora ¿Para qué no necesitas La leche? Ahora ya puedes usar Tus conjuritos De llamas Por lo que quieras Pero Las llamas Que creo yo Con el conjurito Es pequeñita Es chiquita Y además Las catapultas Están hechas De una madera Muy gruesa Que va a tardar En arder Incluso Si no estuviera lloviendo Qué casualidad Fíjate No podía ser Madera seca Así Y esca Que te cagas Mientras Mientras No lo buscan En su bolsa Yo saco Cóctel molotov En cada mano El gato Con dos Cócteles molotov Me flipo muchísimo Vale Y fuego Y muerte Y les lanzo Los encierro Los prendo Y los lanzo Contra Contra cada catapulta Vale Inmediatamente El aceite Se esparce Por las catapultas Y empieza a arder Pero eso Si me queda Si me queda Si me queda Alguna más Si me queda Alguna más Diría que sería Razonable Que te hubieras Llevado Tres o cuatro más Vale Yo diría que Cinco de las ocho catapultas Puedes tirarles Un cotel molotov A cada una Vale Además es partidos Para que ardan todas Vale Pero eso Le está costando arder Y a medida que empieza El aceite A ascender Y echar humo Porque el aceite Si echa Un humo Bastante Bastante Oscuro Empieza a preocuparos Que Ardan Más despacio De lo que Llamen la atención De momento Va bien Va bien Va Va bien Va bien Hay jaleo Oís voces Gritar En gigante Me preocupa Sumo Están gritando Mucho 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 No te parece Que haya 200 personas Intentando Apagar Una sola Un solo incendio Pero empieza A haber cierta Alarma Que haya ocurrido Lo de los otros Goliat Y esto al mismo tiempo Está empezando A caldear Los ánimos En general Notáis Que empieza A caldear Empieza A ver A ver Movimiento ¿Puedes buscar Un sitio Para escondernos? ¿Puedo buscar Un sitio Para esconderme Y que te den A ti No Venga Hoy Hoy Estoy de De bueno Está saliendo Todo muy bien ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo buscar Un sitio Donde escondernos? Sí Haz una tirada De investigación ¿No? Qué maravilla Este juego 12 más 8 20 Es un lugar Bastante abierto Tendríais problemas Los escondites Más obvios Son las propias catapultas Y las estatuas Pero en todo caso Podríais Aguantar Una inspección Una primera inspección Superficial Pero Os quedaríais Encerrados Porque tenéis Una sola entrada La única entrada Es la otra La única entrada Es la otra Y tenéis El patio Termina En el muro exterior Norte Habéis entrado Por el sur ¿Y dónde está la puerta Para que vengan Nuestros colegas? A ver ¿Fuera del patio? A ver Este patio Tiene en un lado La valla de madera Y en el otro El muro exterior Del fuerte ¿Vale? Superada la valla Hacia la izquierda Llegáis a la puerta Principal Del muro interior Vale Vale Dentro del muro interior Hay un patio En el cual salen Vuestros colegas Por una puerta De nosotros Y nosotros Desde aquí Nos podemos ir Hacia allí Podríais ir Hacia allí Sí Vale Vale Espera Espera Una idea Y si prendemos Poco a la puta Bahía de madera Porque por ahí Si le prendemos Poco por ahí No va a pasar nadie En un rato Vale Le doy Le doy el cóctel Moloto de encendido ¿Cuántos? Los has tirado todos Me ha dicho Que los tirabas A las calas de puntas Ah sí Pues entonces no le doy Ningún cóctel Motos de motos Empiezan a brillar bastante Empiezan a echar mucho humo Eh Dirías que Igual la valla de madera Arde mejor Que las que te ocultas Seguro 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 ¿Verdad? Pues Madre mía Es que no tengo ninguna herramienta Con la que Bueno Cojo un madero De la De la De la De la Y lo tiro A la valla A ver si Haz una Haz una tirada Vale Haz una tirada De investigación Sobre las catapultas Por favor Para intentar arrancarle No sé Mira a ver Investigación No voy a quemar No voy a hacer pupa Hombre entiendo Que te vas hacia una de las Que todavía no estaba ardiendo Bueno en fin Eh He sacado un 12 Investigación Más 8 20 otra vez Vale Eh Las catapultas Eh Tienen Son bastante masifas Vale Eh Hay algunas piezas Hay algunas piezas Que parecen críticas Difíciles de sacar Eh Pero Pero son de metal Eh La madera más obvia Que tienes Son Eh Las Eh Las Joder No sabría decir Como se llama esto Los engranajes Que giras Para Para que la catapulta Baje Y elevar la piedra Que hace sobre De sobrepeso Eh Podrías intentar Cortar Uno de ellos Y utilizarlo Prenderlo Y luego usarlo Contra eso O podrías usar Una rama De los árboles Igual la rama Igual es mejor Me había olvidado Totalmente de los árboles Que dicen los árboles Ahí donde hay catapultas Ha sacado un 20 Así que me ha parecido Justo recordártelo Los árboles Todo Es canon Que odian los árboles Se están mojando Se están mojando Pero están sin cuidar Hay muchas ramas Muchas ramitas Por el suelo Puedes Prender una Y utilizarla Todo esto es como Muy oportuno Es como si fuera Una partida Así pensada Pues sí Voy a arrancar No hay una rama En el suelo Si quiera Tengo que arrancarla Me vas a tirar acrobacia Me aburro Tira acrobacia Entiendo que los demás Estáis esperando una señal ¿No? Hemos dicho que esperábamos Cinco minutos Sí De hecho Les damos cinco minutos Vale Ahora volvemos con nosotros El Dorne Invisible Ha sacado Un 13 en el lado Y Acrobatics Tiene 7 Entonces ¿20? Vale Estamos con los 20 hoy Efectivamente consigues Subir Agarrar Agarrar Una Una rama gruesa Y de hecho Aprovecha para echar un mitazo Por encima de la valla Y ves que ya hay Goliat que están empezando A observar El humo Salir del Y la claridad Del fuego Salir de eso Las tres altos La rama La rama vence Caes al lado De una catapulta La prendes Tienes una rama Flotante Ardiendo ¿Qué hacéis? Pues Pues la tiro La tiro a la puerta de madera Y a ver si La tiras a la puerta de madera ¿Y qué hacéis? Nos vamos hacia A reunirnos con nuestros amigos Pero antes de irnos Le voy a tirar un shatter A las catapultas Porque no se rompen Ni mis narices Vale ¿Shatter cómo funciona? Shatter hace pum ¿Pero tengo que sonar? ¿Es de tirada de salvación? ¿Es de ataque? ¿O qué es? Hace daño En nuestros En nuestro grupo Las cosas Hacen puff Y pum Porque me da la sensación De que todo lo que acabo de hacer Es totalmente innecesario Y pudiese haber hecho eso Desde un puto principio Había Había muchas opciones Había muchas opciones No habéis elegido las mejores No habéis elegido las peores Vais bien Si podríamos haber empujado La catapulta contra la puerta Un súbito y fuerte tañido Con una intensidad dolorosa Brota de un punto de tu elección Dentro del alcance Todas las criaturas Son a espera de 10 pies Te entras En un punto Hacen una tirada de salvación De constitución Vale A 10 pies Puedes darle a 2 Como le has dado Más o menos a 5 Entiendo que a las 2 Que Dos que están juntas Que no están Hay una que está riendo Y otra que sí Porque Lo has intentado Medio distribuir Para que ardan todas Al final Lantas el shatter Tira el daño del shatter Por favor Es curioso Porque tengo Los puntos de vida De las catapultas A ver Son Tres dados de hecho De cueno Y si es material inorgánico Lo es Tiene desventaja Tiene desventaja En la tirada de salvación Sí, bueno Pero tirada de salvación Estas catapultas No van a hacer Ocho Y cinco Tres Ves que las dos hacen Y se apartan entre sí un poco Están Están Las has dañado bastante Sobre todo A la que estaba ardiendo Tiene Mal futuro Pero has hecho muchísimo ruido Y oís Voces que Empiezan a correr Alguno de los lobos Hablaba gigante, ¿verdad? Yo Intrusos Sabotaje Nos vamos ¿Por dónde? A reunirnos A reunirnos con nuestros amigos Vale, tenéis La valla delante La puerta ardiendo La del patio interior ¿No teníamos acceso Al patio interior desde ahí? Estáis dentro La valla No Lo que tenéis Es el muro exterior Tenéis que pasar la valla Para ir Hacia la puerta de la ciudadela O sea que estamos acorralados A menos que saltéis la valla Como rampo Saltamos La valla Nos encaramamos a la valla Bien lejos de la puerta Os vais Apartáis de la puerta Hacia la esquina Saltáis Y saltáis Y saltáis la valla Dorn Lo haces automáticamente Porque tienes Trabajo en alturas Y es tu especialidad Saltas sin problema Marco Haz una tirada de acrobacias Por favor Yo tenía Yo tenía ventaja O algo así En acrobacias Pero no lo tengo O en Entrepar Pero no lo tengo apuntado Entrepar puede ser por Félix Puede ser, podría ser Sí Habría que mirar No lo tengo No lo tengo en esta Sí, pero creo que eso es en escalar Que es de atletismo Me parece Tendría que verlo Dame un momentito Miro al atrás Miro al atrás Puedo mirarlo si quieres ¿Sabes cuál es el documento? Estoy buscando directamente El que está en Dian de Billion ¿Te vale? Hay un montón de versiones En Dian de Billion Pues te digo Aquí hay una persona Que es un PDF Bonito, currado Y bla, bla, bla Sí, ese es Vale Eh, eh, eh ¿Qué tipo? Vale, nada Ya lo he visto Ya lo he visto Es que tengo una velocidad Escalada de 6 metros No es nada Ah, vale, vale, vale Pues entonces Vale, entonces no hace falta tirar Una velocidad Escalada de 6 metros Es suficiente Eh, son Sí, es suficiente para Cruzarlo Usa las uñas Subes Cruzas Y Eh, estáis Frente a un montón de coliados Que vienen Van hacia la puerta, obviamente Eh, tenéis Hacia la izquierda Eh, el muro Continúa a vuestra espalda Y tenéis Eh, delante a la izquierda La puerta de la ciudadela De la que Unos cuantos guardias Se alejan hacia vosotros Y otros Se acercan Maco, recordatorio Que no eres invisible Mientras tanto En el túnel El resto ¿Qué hacéis? Dejenlo Vale ¿Hemos oído algo? Nada ¿Nada? Unos gigantes Charlando Y sonidos de un pájaro Que solo oye el Sharia ¿Creéis que es imaginario? Pues sí, así además cuadra Sí Ok Pues vale De acuerdo Vale Voy a caminar Me voy a colocar al lado de los Voy para allá Voy para allá Ya está No pasa nada Voy para allá Rae Camina invisible y resignada Hacia los enemigos Sí Sí, me voy a colocar aquí Me voy a quedar ahí quieta Vale Hay que Hay una inquieta ¿Y el resto? Así en plan Bla, bla, bla Vamos Vamos para allá Tengo Tengo una torretita Por si acaso O sea, esta es una torreta Que generaba escudo Que está quieta en el Hombre, ¿te acuerdas? Vale No te he puesto el icono, ¿verdad? Sin ponerte el icono Siempre A ver ¿Puedo darme cuenta De que se me ve la idea? Saria, cámbiame el sitio En realidad no lo puedo arrastrar yo Pero no es exactamente Lo que buscamos Saria Dime Cámbiame el sitio Ahí va Espera Estaba cambiándolo en el vídeo De Twitch Ahí no podemos No, claro Joder Trasga A ver, ¿dónde está el Samobot? 4.000 MK3100 Aquí está 3.100 Pero, ¿veis? No, pero No debías así nada El Samobot ¿Qué era el Samobot? Ay, yo lo tenía por aquí Si lo había Esperarlo yo podría Espérate 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 ¿Dónde puse yo el Samobot? En el bosque de Dríades Lo tengo Pero luego lo asignaste a la ficha Ah, ya, ya, ya Es esto, ¿no? Sí Mon aprende, Roll20 Copiar El directo ¡Woo! La diversión del Interpando Apasionante Aquí tienes tu bicho Qué bien Qué bonito Y si le hago Avanzado No Ya tengo yo Las cosas Controlado por Sublime Sí, ya lo tengo Vale, perfecto Sí, sí Vale Pues si os coordináis Para atacar Tenéis una ronda sorpresa Sí ¿Vale? Sí Y la de iniciativa Un uno Oh, joder, un uno ¿Tú también un uno? ¿En serio? Sí Sí, con uno de ellos Sí Qué bien Qué bien Ocho Veintiuno Ya estamos Que os queréis Ni, ni, ni Ni, ni Vale Dieciocho Total No se estoy escuchando Deberéis acostumbrarnos A que no os escucho Cuando hacéis Nosotros también te queremos Y eso Internet Voy a hacer pis Todo va a ir bien Nos acordamos De que la primera cosa Que teníamos O sea Había varias cosas Que hacer Y hemos decidido Prender fuego Antes de hacer Todas las otras Vale Eh Sharia No lo hemos pensado bien No lo hemos pensado bien Si hemos empezado por esta Ahora están Están ocupados ¿No? Haciendo cosas Están distraídos Erwan No Vale Pues voy a No, la iniciativa La iniciativa ¿Por aquí? La veintiuno Sí, veintiuno Veintiuno Si no nos hace caso Rae No, ya, ya lo veo ¿Cuánto? Dieciocho ¿Y Freya? ¿Alguien lo ha escuchado? Freya me ha sacado un uno Más lo que tenga Vale Suena cuatro Cero Freya tiene más cero Creo Sería un uno Dota Entonces Supongo Va a ir bien Va a ir bien Dos Vale, pues Erwan, tú primero Vale Pues voy a Poner la mano en el látigo Y voy a pensar Espero que tengas hambre para la hora de la cena Por fin Odio santo Odio santo Uno Dos Ahí, ahí No sé si estoy viendo los cuadritos No estoy Ah, mal Espera, que te pongo Es que es verdad que no se ve bien el grid Sí, por favor Puedes Aumentarle la opacidad Si quieres al Sí, ya está Se ve mejor así A ver, encima del mapa no lo vas a ver Pero si te llevas por fuera del mapa Cada cuatro baldosas Es una casilla Sí, es lo que estaba contando Más o menos Venga, pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ajá Y Y Le voy a dar a este señor Con el látigo El látigo Me acerco, vale Gira alrededor de Erwan Sí ¿Eres competente con este arma? Me la hice mi arma Kensei En el último Ah, es verdad Es verdad Ahora es un arma Kensei Para ti Tengo que escoger un arma Kensei Y como obligatoriamente Me tuve que escoger Es cierto, es cierto Es cierto Ay Pues nada, oye, daca Veinte No, natural No, sí, eso le da Eso le da, ¿verdad? Ajá Vale, pues Seis puntos de daño Al primero Ajá Le doy dos veces Pam, pam ¿Te acuerdas de que tiene daño adicional? No, porque no has hecho lo de... Vale No he hecho la cosa Vale, vale, vale 18 el segundo Ataque También le da Aquí van nueve de daño Eh... El primer ataque Estos señores se dan la vuelta El primero le cruza el pecho El segundo Le corta el cuello Empieza a sangrar copiosamente Y cae al suelo Incapacitado por su propio... Por su propio estado ¿Por su propia muerte? Eh... No, muerde instantáneamente Pero está pocho Está pocho Recordatorio de que estás en la misma casilla Que una criatura tiny, ¿vale? Ah... No puedes acabar ahí Tecnicamente una tiny sí puede No No la pises Es small Es tiny, es tiny, es tiny Perdón, sí, sí, sí Puede acabar ahí, sí Vale Y... Y... Voy a... En este turno O sea, en este segundo ataque Sí Puedo intentarle hacerlo en stand strike En este último Al que ha muerto Ha muerto, ha muerto, ya ha muerto el todo Está incapacitadísimo Está pocho Tiene menos puntos Tiene cero puntos de vida Vale Pues entonces sí que me voy a mover Me voy a poner aquí Vale El tema es Yo con... Para hacer un flurry of blows No puedo usar un arma Tengo Tengo que... O sea, tengo que hacer la tirada de sabiduría Para poder pegarle con el látigo en la mano No, no, no No tengo problema Pues entonces flurry of blows Al... Al... No, el flurry of blows es el furriflus Sí El furriflus El flurry of blows De todas formas es recordatorio Recordatorio de que el látigo tiene reach, ¿vale? Vale Sí, es verdad Pero bueno Me apetecía ver... Come Y eso que significa Y... Que llega lejos Que puedo atacar desde más atrás Ah, range Vale, vale, vale Reach He entendido reach Es reach Reach, reach Vale, vale Range es si lanzas algo Reach es el ataque de su cuerpo Pero a dos Flurry of blows El primero diez Ok, perdón El primero diez al ataque Entiendo que no No Sí ¿A quién? Perdón, ¿a quién? Al grande No Y el segundo doce No Tampoco estoy tan flipada Con lo que ha hecho el látigo Que no le da el platino Te detiene los ataques Eh, ¿algo más? Vale Nada más Rae Rae La mujer ha vuelto a cerrar la puerta Rae va a hacer... Ah, no, no he salido He sido yo He sido yo Perdón Rae tiene una cantidad de escudos De chistes ahora mismo Que lo que va a hacer Es... No va a hacer nada Se va a quedar ahí Vale Eh... Sharia La mejor defensa es no hacer nada Es que no me quito la invisibilidad Correcto, correcto En tu caso La mejor defensa es no hacer nada Sharia, esto no se te oye Vamos a repartir un poquito de estopa Ajá Vale, estoy aquí ¿El grupo de música? Eh... Miau Maco Es que ahora no veo Ha hecho miau Con interrogatorio al final Ahora Ahora no veo Vale Humo Es que ahora déjame un momentito Por favor Pero me he hecho con la puerta En plan Déjale Humo Mento Miau Otra vez Cuatro Cinco Seis Eh... Según llego Clavo el bow En el cuerpo del Que está Medio muerto Ajá, sí Y me apoyo Para pegarle una patada Eh... Para... Vale Voy a quitar su cuerpo de aquí Porque cuenta como que No, o sea Puedes estar encima Pero si Terminas de matarlo Y atacas al otro Vale Se haría Que no para decirnos Que nos quiere Sí Ahora que Hemos abierto esa puerta Desde donde estás Desde donde estás Ves la Ves que Eh... A vuestra izquierda En el muro norte Hay Hay jaulas grandes No parecen Pensadas para Para seres humanos Eh... Son cuatro Y tienen Tienen paja en el suelo Tienen Eh... Huelen a excremento Y tienen Eh... Abrevaderos Y en una de ellas En la segunda Ves el origen De los Eh... Ruidos de ave Eh... Ves una Una criatura Que te observa Entre los barrotes Eh... Tiene Es muy grande Más grande que un caballo Eh... Su cabeza Y su torso Y sus patas delanteras Son las de un águila Pero las traseras Son las de un tigre Pero está encerrada Está encerrada Churra Es una quimera ¿Qué? Nope Es un grifo Ya Grifo Perdón Broma interna Es una broma interna Bueno la intención era eso Clavar el bo en el suelo Sí Y apoyándome Y pegarle así una patada Al... Adelante Es... Eh... 17 Le das Espera que lo he dicho muy rápido Le das Vale Como estoy cansado Como estaba cansado Tengo que hacer tiradas En desventaja también Para ataques Eh... Tienes dos niveles De agotamiento O tres Eh... Condición Tres Seguro Eh... Esto va a ir bien Con tres niveles De agotamiento Tienes desventaja En todas las tiradas De habilidad Que no hemos aplicado Antes cuando he tirado Percepción Tu velocidad Está dividida por dos Así que no sé Si llegas a pegarle A este tío Y tienes desventaja En todos los ataques Si te tiras a salvación Tengo 50 pies Que eso es como 20 metros Eh... Sí Dos, cuatro, seis, ocho, diez Sí, llegas perfectamente 50 pies es grotesco Es medio 100 pies Vale, entonces Hago otra tirada De ataque Eh... Pero le has... Le has dado ¿Has tirado el daño? No Es que... Eh... Como es en desventaja He tirado una vez Vale, sí, correcto eso Tiro una segunda vez Vale Esta sería 15, 7, 22 O sea que 17 Le das Vale Ahora tiro el daño de seis Eh... Seis Es una buena hostia El señor Algo más Eh... El pie Le golpeas en la cara Inmediatamente Ves un diente saltar Era más la intención De como apoyarme Y quedarme En horizontal Y pegarle una Así con los dos pies En el pecho En el pecho Notas, notas Y alguna costilla Ha roto ahí Y como tengo Otro ataque Eh... Aprovecho Y como ya le he pegado Me apoyo Y con la inercia Le doy con el... Con el bow Vale Por favor dime Que suena Bow Vale 18 Más 7 25 Y... Eh... 10 más 7 17 Sería Le das en ambos casos Vale Y como la hago con dos manos Es un dado de 8 Uh... Que buena esta 7 más 4 11 Eh... Giras sobre ti mismo Le dejas inconsciente Inmediatamente Con un golpe en la sien Cae al suelo Prácticamente Inerte ¿Algo más, Saria? Mmm... No Vale Eh... Freya Ah, ya que voy Ah, ya que va Ah, ya que voy Eh... Eh... No voy a entrar en furia Perdón Como... Eh, perdón Como acción bonus ¿Puedo quedarme en defensa paciente? Si gasta un punto de aquí, sí Venga Pues me quedo en defensa paciente Correcto Espera Nos queda uno, ¿verdad? Sí Y... Y... Y Erohan todavía es invisible, ¿verdad? Freya Rae es invisible Eh... Rae es invisible Rae, perdón Vale, pues entonces no, no voy a entrar en furia ¿Cuántos casillas me movía yo, Sam? Tú te puedes mover cinco casillas Es que tengo por aquí 35 35 Ah, sí, sí Te mueves más rápido porque eres... Eh... Bárbara Son siete Vale Pues una... Pero pasar por encima de Sharia te cuesta dos ¿Vale? Cuatro Cinco Seis y siete ¿Entonces? No estoy viendo lo que haces, pero sé lo que haces Perdón, seis y siete Sí, ahí estás bien Vale Vale Y... Voy a... Voy a meterle un jamacuco a este tío con el martillo Vale Este tío está... Está sorprendido, pero está echando la mano atrás a un hacha enorme que lleva a la espalda Sí, 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 sí Muy bien, sí Ok Me parece estupendo Eh... Un momento... Martillo funerario... ¿Cómo era esto? A ver que yo me tengo que centrar, eh Tranquila Primero tiraba el... El primero dado de 20 ¿No? Sí, primero mira a saber si te das El ataque El ataque ¿Y al dado de 20 le sumaba algo? El martillo te pone cuánto ¿Dónde? ¿Sabes lo que pasa? Sí, es que estoy... Sí Eh... ¿Ves dónde está? Más nueve, ¿verdad? Más nueve probablemente Exacto Vale, perfecto Muchísimas gracias a todos Pues 16 más nueve lo que sea Un millón ¿Veinticinco? Sí, le das Le das, le das Vale, le doy Muy bien Y ahora Haz un dado de... Sí, un dado de 10 más Un dado de 10 entiendo que estás andando con las dos manos Y no llevas el escudo entonces Sí, no, no llevo el escudo Vale Ya saco un poco Un segundo Que no sé si es este dado ¿Por qué este dado? ¿Solo llega hasta el 8? ¿Hay un dado de 8? Solo llevamos un año y pico jugando Tranquila, es verdad Estaba pensando exactamente lo mismo Yo también Esto es un 9 Además que un dado de 8 es tu dado dominante Con tus armas de bárbaro Pero bueno, es igual Un... De 15 Vale Le das un... Le das en la cadera y le haces daño Da igual, tienes ataque extra Aunque no tengas furia Genial Pues vale, pues voy a volver a pegarle Así del otro lado De esto que haces así Pim, pam Pim, pum, pam ¿Qué te creías que Benny? Uno natural Uno natural, sí Este se... Lo consigue esquivar echándose para atrás ¿Algo más Freya? Punch Eh... Me voy a quedar en 3... Espera, ¿dónde estoy? Ah... Sí, no Ahí estoy perfectamente bien Sí Vale Esta era la ronda sorpresa Ahora empieza otra ronda Erwan, tienes tu turno Vale ¿Puedo ponerme aquí? ¿Puedo moverme aquí? Sí O sea, pasando entre la pared y él Vale, pues lo voy a mover ahí Eh... Y le voy a dar otra vez con el... Con el látigo Vale A nuestro amigo El de Lacha Esto es un 15 Eh... Le das ¿Sí? Ajá Pues van a ir 2 también Son 6 puntos de daño Vale Este otro es un 16 También le da Otros 7 puntos de daño Uh... Vale Y va a ir otro Flurry of Flows Bueno, un Flurry of Flows Ajá ¡Furry of Flows! ¡Furry of Flows! ¡Furry of Flows! 19 Me encanta que le da Le da Es Flurry of Flows Es Flurry of Flows 9 9 de daño Sí Wow Sí Y 17 También le da 7 de daño Vale Básicamente mientras me muevo a su alrededor Le doy con el látigo dos veces Y luego pues le... Con la mano libre Eh... Le intento desequilibrar Le intento golpear Por detrás Es curioso Para todos los que estéis ahí en esta habitación Ver Lo sencillo Que le resulta A Erwin Utilizar este arma El... Gira a su alrededor como No tenéis esta referencia Pero como La cinta de una gimnasta Eh... Mientras va atacando De pronto El... La cadena gira Con este sonido metálico Y La sangre salta Del Goliath Prácticamente sin que os deis cuenta Eh... Eroan Oyes en tu cabeza Esto solo es la mitad del trato Sabes, ¿no? ¿Cuál es el trato? Su sangre Y la tuya Eh... Eh... Rae Es tu turno Me voy a esquiar Preguntamos Eh... La bonus action Eh... Utilizar la torre Eh... Comandar a la torreta Hacer algo ¿Rompería la invisibilidad? Entiendo que no No es No es hacer un hechizo Y no es adaptar o ataque Uh-huh A lo tuyo A lo tuyo A lo tuyo Y voy a hacer que emita una vez El... Vale El radio de este Eh... Todas las criaturas En un radio de 10 pies Respuesto a... Todas las criaturas Todos los aliados Todos los aliados Eh... Toda la gente que yo quiera Básicamente Vale Así que la voy a mover A esta... La voy a mover Un lagunus action Y voy a hacer que emita el... El rayo para que... Vale Donde estaba de todas formas Llegaba a los cuatro también ¿Eh? Sí Ah, bueno, sí, es verdad Sí Pero la voy a mover ahí ¿Por qué no? Es la lagartija Con... Con una flor En forma de escudo En la espalda Que va a lanzar Para todos... ¿No es el misterioso dado de 8? ¿Hay un dado de 8? Hay un dado de 8 Que es... Cuatro más... Tres... Se lo promete Yo lo acabo de ver Siete puntos de vida temporales A todos Vale Tenéis todos siete puntos de vida temporales Para quien no los haya usado nunca Que serán Freya y Sharia Sí Estos son puntos que tenéis aparte ¿Vale? Sí Es una reserva... Se pueden poner aquí Se pueden poner ahí Eh... A ver Este fue siete, ¿verdad? Siete Temporales ¿Vale? Sí, sí, sí Cuando le quite... Cuando... Si te quitas el daño que te haga En... En The End of Beyond Verás que te quita primero esos ¿Vale? Sirven para eso Están un poco encima, digamos De... Del resto Y... No se puede tener De más de una fuente ¿Vale? O sea que si por ejemplo Algún otro efecto está a cinco Os cambia esos siete Por estos cinco ¿Vale? No son acumulativos ¿De acuerdo? Vale ¿Algo más, Rae? No, ya está Sharia No, perdón Le toca a él Que viendo la situación Y cómo está la cosa Va a intentar escaparse Sí Pero eso no está Ataque de oportunidad Ahora mismo Las dos Los tres Tendrán este ataque de oportunidad A por él Vamos a ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te crees? Andas Es para acá Coyas Sí que... Sí que grita Antes de... ¿Quién va primero? Uf Tierra los tres a la vez Un uno natural ¿Vale? Adelante Todos a la vez ¿Todos a la vez? Sí, sí Todos a la vez Vale, ok Dieciséis Más... Le das Le doy Quince Le das Uno natural No le das Seis puntos Tal como se aleja No lo puedo enganchar Con una cadena, ¿verdad? Y tirarlo para atrás No te flipes Yo dieciséis Dieciséis de baño Sí Hostia, ¿cómo? ¿Cómo? Pues con un diez Vale Ah, te salió un cero Vale, vale, vale Más seis Pues dieciséis Claro, claro Sí, sí O sea, callad Que al principio Me he pegado un susto Porque ha salido un cero Pff Le golpeas Le golpeas Eran Le... 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 Le rasga la espalda Sigue con vida Well first Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuál es su movimiento? Ah, bueno Yo tenía que haber tirado en desventaja Pero bueno, sacando un uno natural Sí Va a usar su acción también para seguir corriendo Y lo veis Abrir una puerta Y salir por ella Mierda Mierda No Eh... Sharia Es tu turno Uff, se le va Se le va cojeando De normal llegaría hasta donde él Pero es que ahora no llego No Porque es uno Dos Tres Cuatro Cinco Tendría diez, ¿no? Eh... Si usas tu acción Tú puedes Tú puedes usar Step of the Wind Que te da un poco más de Pues qué cojones Vamos a por él Venga Eso Ah, permite Te permite moverte con tu bonus action En vez de con la acción Y te quedaría tu acción Vale, en total Tengo Sí que tengo diez Lo que pasa es que como estoy Fastidiado Son cinco Vale Hago otro movimiento Que serían otras cinco, ¿no? Ajá Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Y con este Step of the Wind Sería? No A ver Esto con este Step of the Wind Llegas hasta aquí Y te queda tu acción Vale Si quieres hacerla Vale La puerta se está cerrando Ves al tío correr Lo tienes a unos Diez o quince pies No está muy lejos Eh... Más allá Espera que te voy a decir exactamente Que ves Vale Eh... Desde aquí podrías lanzarle Un par de shurikens Sí Venga Haz una tira de percepción antes, por favor Tira de percepción Lo que tú me pidas, Samuel Lo que sea Lo que sea Percepción Diecinueve Al otro lado del pasillo Ves un... De la puerta Ves un pasillo Que se abre Una sala Más amplia En la que hay un Brasero en el centro Una... Un pie de metal Ornamentado Con un cuenco enorme Encima En el que una pequeña hoguera Ilumina la estancia Y dos personas Eh... A su lado Que giran hacia... Al escuchar la puerta Abrirse Aún así le voy a lanzar Eh... Lanzar a shuriken Estamos metidos en harina Vale El primero Sería 20 Y... ¿Le das? Y 17 ¿Le das los dos? Sinceramente Le queda un punto de vida Eh... Es el primer... Vale Es el primer ataque Que la razón desventaja Sería 17 Vale El shuriken sale De ninguna parte Se clava en su espalda Y el tío cae Cinco Y da... Da cuatro vueltas Sobre sí mismo Y la puerta La puerta se cierra Entre ti Mientras ves que Las dos personas Empiezan a avanzar Hace ti Me giro Me giro Y le digo Vienen dos más Para que sepan ¿Cómo se usan los animales? ¿El qué? ¿Qué? Les pregunto ¿Cómo se usan los animales? ¿Cómo se usan los animales? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? En... ¿Cómo se usan? Seguimos Seguimos en combate Esta puerta de aquí se abre Y sale un guiado Y te ataca Te ataca Freya Pero si no me ha visto Es imposible Que me haya podido ver No eres tan bajita Y... Perdona El hacha El hacha grande El hacha grande Bueno, sí Por el hacha Os libráis ¿14 al ataque? Me parece que no, eh No llevas No llevas el escudo No, no llevo el escudo Pero... Anyway... No me da Si le voy a... Voy al equipamiento Y te desmarco el escudo A ver... Equipamiento En el equipamiento El escudo Lo desmarcas Sí... Ah, vale, vale Espera Lo tengo que desmarcar Ok ¿14? Sí, me da Te da Me da Vale, pues eh... Te ataca con una lanza ¿Vale? Y recibes Freya ¡Oh! Me faltan dados Tengo que comprar más dados Claramente 6 puntos de daño perforante Perdón, 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 perdón No, me he equivocado Ok 5 puntos de daño perforante Ok Ok Y le toca... Te toca a ti Me gusta mucho el... 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 Sí, me alegro Sí El... El... Te gusta Te gusta A mí también estaba bien Estaba bien Eh... Me toca... Me toca... Ok Voy a entrar en Furia Ok A cortarte de marcarla Tu uso de Furia Voy Un momento Un momento Un momento ¿Dónde? ¿Cómo era esto? En Billion, por ejemplo En Billion, por ejemplo Si te vas a acciones Actions Te salen unas sub pestañas La última es Sí Uso limitado Sí Y todas tus cosas Que puedes hacer Una determinada cantidad De veces Ok Fenomenal ¿Vale? Fenomenal No estoy viendo No estoy viendo Tus cambios reflejarse No sé por qué ¿Por qué? No lo sé No se los estoy poniendo Ya, ya, ya Lo sé Tengo que darle a guardar En algún sitio No, no, no Pero mira Ni la vida temporal Ni la clase de armadura Ah, pues sí Además a mí Me lo acaba de bajar a dos El solito Perfecto Perfecto Tú estás haciendo bien Te lo digo A mí tampoco me sale De a dos puntos temporales Los de Freya ¿Los de Freya o los tuyos? Los de Los míos Ni los míos Ni los de Freya Vale Eh, Freya De todas formas Sigue con tu ataque Ok Te conté un deseo Aitor no Aang, perdón No, yo estaba pensando En el señor Visión Hombre Sería Visión Visión Ahora 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 10 de 10 Sí, están Claramente Sí, totalmente Freya Vale He entrado en Furia ¿Estamos en Furia? Le quiero De esto que Claro Estoy abajo Y se me ha echado encima Entonces El martillo va a los huevos Ah, vale Sí, el martillo Hacia arriba Hacia arriba La zona genital Sí, eso es Es lo que me pilla Más la mano Lo que hay un poco 12 más Un momento Aquí Acciones 23 Le doy verdad Es un golpe sólido En los cojones No te voy a engañar Y le hago 9 ¿Cómo estás tirando ese daño? ¿Qué tía? Pues es que Es este dado Que sí, que sí, que sí No, no Te creo, te creo Que estoy flipando No poniendo en duda Vale, vale Se está dando bien hoy 15 Más 2 por la furia Más 2 por la furia 17 ¡Pum! El tío cae No voy a describirlo Le he roto la cadera A través Ha sido horrible Ha sido horrible Solamente Solamente pensarlo Me está doliendo Ya yo He dado donde he pillado más ¿Sabes? Que se me ha echado encima A través de la puerta A través de la puerta Ves Alguien Y barrotes ¿Cómo? Perdón Ves una cámara Que está medio oscura En la que distinguen Barrotes Y una persona Que parece estar Entre las sombras Vale Correcto Y al otro lado Hay un bicho Aquí al otro lado Al otro Enfrente de mí Ah, el grifo Vale Pero ya este tío ¿Me lo cargó o no me lo he cargado? Sí, este está fuera de combate Completamente Ah, vale No va a levantarse De su rotura De cadera Y testículos De todo Muy bien Tiene un movimiento Igualmente Freya, ¿no? Sí, sí, tienes movimiento Y te queda un ataque Sí Vale Vale Eh Voy a Voy a decirle a Rae Voy a girarme Decir Rae, aquí dentro hay alguien Y voy a Espérate a ver que yo me guíe Uno Dos Tres Ve a venirme aquí Con un amigo del grifo ¿Qué? No, no, no Yo no estoy ahí Es correcto Tú y yo estamos comiendo pipas Encima del muro Estoy tranqui Vale Eh, ya está, ¿no? ¿Ya está? Te queda un ataque, si quieres No puede atacar el grifo Vale Quiero hablar con el grifo Quiero intentar Quiero Vale Pues eh Bien con los bichos Shari ha dicho ¿Había más gente? Ha dicho Vienen dos más Vale Este estaba muerto Eh Vale Es el turno De Eran De nuevo Rae no está haciendo nada todavía Rae no la ves Vale Uh Uh Pues Como ha dicho que hay alguien dentro Voy a entrar Vale Uno Dos Tres Cuatro Que veo Es una serie de celdas Y un Tío que está sacando un hacha enorme Para pelear contra vosotros Vale, pues cuando está sacando el hacha Tal como entro y lo veo No hace falta ni que me acerque tanto En realidad No ¿Desde aquí le daría? Sí Están las celdas Vale Pues le ataco tal como Intento Es Flayborn Redan no Pero intento darle para que no pueda sacar el hacha Ajá Vale ¿Dónde está mi cena portadora? Uy Diez Diez no era Todavía no El segundo Dieciocho Ajá Son siete puntos de daño Vale Y Voy a ¿Cuántos puntos aquí me quedan? Voy a hacer el otro Flurry of Blows también Vale Te queda otro ataque, ¿no? Sí Trece No, he hecho dos Ah, sí El primero ha fallado Sí Eh, trece le da Trece le da Ajá Estos son siete puntos Vale Y el segundo Es un catorce Está bien Que son Seis puntos más Vale Vale La sala está vacía Solo está este pavo Están todas las jaulas vacías Todas las celdas Pues Hay unas antorchas Iluminando el sitio Pero Vale 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 Pues Ya está Esto es lo que hago Me quedo aquí Ok, Rae Es tu turno Yo me voy a ir acercando Hacia aquí Uno Dos Tres Cuatro ¿Veo la situación? Sí Le doy una palmaíta en la espalda A Erohan Y sigo para adelante Cinco Seis Palmaíta invisible Los reflejos Los reflejos de Erohan Los reflejos afinados en mil peleas Y voy a usar la acción Para moverme otra vez Tres Cuatro La escalera está O sea, la puerta está pasada Las escaleras que veo ahí Sí, hay tres o cuatro peldaños Más o menos Unos 60 centímetros de altura en total Y luego Un pequeño pasillito Y la puerta Cinco y seis Y me voy a quedar ahí Vale Acción Y me voy a mostrar ahí Y ya está Vale Este señor Es su turno Y te va a hacer Rae Perdón Erohan ¿Qué? Te va a hacer un ataque con ventaja 21 Sí ¿Por qué la ventaja? Es porque Esto quiero decir Porque está usando recles Igual que tú tienes recles Él también tiene recles Ok Y te hace cinco puntos de daño Cortante El hacha Te apartas y el hacha Te roza un hombro Vale Se da la vuelta Levanta el Sí Levanta el hacha La coloca entre tú y él Y En este momento Un momentito Porque Aquí hay otro de estos Que va a hacer Que va a hacer Esto Y va a Hacer eso Ok Deberíamos estar viendo Algo en el mapa No No porque está la puerta cerrada Queca Saluda Hola Queca No quiere saludar Que bonita es Vale Y ya está Y es el turno De Sharia Vale Desde donde estoy ¿Se ha cerrado la puerta ya? Oh mierda Sí la puerta está cerrada ¿Dónde? Aquí atrás En este pasillo Sí Aquí Justo detrás Enfrente de la última Ahí Esa Ah no Es otro nicho Ah vale Pues no sé No sé qué hacer No sé si volver para atrás O empujar la puerta Para Le voy a pegar una patada A la puerta Vale La puerta se abre Y al otro lado Inmediatamente Ves Hay un Uno de estos tíos Que saca un hacha Levanta contra ti Y detrás de él Ves Ves un hombre Lleva Ropa de curo rojo Y unas gafas elásticas En los ojos Y la piel quemada Allí donde es visible Es Es goliath Tiene tatuajes Por todo el cuerpo Pero Ves algo que no habías visto nunca Levanta las manos Y Le salen llamas De ellas Y te las lanza Eh El ataque Del 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 tío Que está detrás de la puerta Es un Quince No No te da Y los tres proyectiles Que te lanza el otro Son 17 No 21 Si Y 23 Si Si Shaya Recibes Joder Que mierda Seis puntos de daño de fuego Espera Está cerca de mí ¿Puedo hacer la cosa esa de protegerle? Estoy enfurada Si estás a seis casillas o menos Puedes hacer eso No Estás justo fuera de tu alcance No me jodas Si Si Espera Ok Si justo está fuera de tu alcance Ehm Seis Y tu turno continúa Si seis De daño De fuego Y tu turno continúa Sharia Vale Pues La puerta se abre Y empieza a cerrarse Otra vez Solo no puede entrar ¿Eh? Solo no puede entrar Espera Te voy a poner a los señores Porque estás técnicamente adyocente ¿Vale? Oye Un combate De una peli de acción Con una puerta abriéndose Y cerrándose Puede ser Muy guapo Vale Pues Mientras se cierra Momentito 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 Sharia De la otra parte Del otro punto de la puerta Para que se vea Solo cuando se abre Las hostias Se cierra Por la ley Que se ve Mmm Ahí hay estilo Ahí hay finés Deme Ahora si Sharia Vale Pues Mientras se cierra Voy a lanzarle Dos shuriken Al 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 gafapasta Vale Primer Ataque Si Desventaja Es un Veinte Y un Veintitrés Joder Si Claro Esto tampoco hace mucho daño Así que tampoco Siete De daño El primero Vale Un momentito Que estoy liado Siete de daño Vale Y segundo ataque Diez Mira Y era un veinte natural Diez No lo das Y Me quedo en defensa paciente Otra vez Vale Y dejo que la puerta Se vaya cerrando Vale Freya Veamos Vale Puedo Saber Puedo Quiero Intentar Acercarme Al La puerta De esto Está cerrada ¿Verdad? Si Es una jaula Grande Tiene una cerradura Está cerrada Como una Puerta de prisión Normal Y detrás La criatura Aparece Calmada Es muy grande Te saca Más del doble De tu tamaño Y detrás Ves Lo que aparece En arneses Y una pequeña armadura Que le iría bien A esta criatura Y una Lanza Una lanza Largada Como de torneo Terminada Una especie De tridente Apoyada al fondo De la celda Vale Voy a intentar Hacer mi amiga De calimero Vale Haz una tirada De trato con animales Pues ya A partir de ahora Se llama calimero Esto es tu acción ¿Vale? Y recuerda Que si no haces daño Ni recibes daño Pierdes la furia Bien Sí Vale ¿Cómo es lo de...? Animal handling En inglés Es la primera Creo Sí Ok Venga Un veinte 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 Bueno Un die Un die Un die Un die A ver Las expectativas En las cosas Funciona Probada Hacerlo En total De veintidós Todavía con las runas Brillando Todavía con el espíritu De tus abuelos Girando de alrededor Esta criatura parece Ligeramente tensa Pero cuando Te acercas Y levantas La mano Una de las manos Se acerca Y te pone El ¡Ay! Se me han desconectado Los auriculares El pico Cerca de la cara Para que la acaricies Vale, guay Pues voy Voy a darle unos mimos Hola, calimero La calimero Mientras Tus tatuajes Van perdiendo intensidad Muy bien ¿Algo más? Sí ¿Puedo intentar Abrir la puerta A martillazos? Has gastado acción En hacer temiga De calimero Ajá Te queda tu acción bonus Y yo diría Que no, no puedes Intentar abrir una puerta Con tu acción bonus Porque eso es un privilegio De don Ya Entiendo Pues ¿Cómo va lo de defensa paciente? ¿Yo puedo hacer eso? Yo que normalmente Como no estoy haciendo pacientemente nada Podrías Podrías ponerte Hacer la acción El defensa paciente Lo que hace es Hay una acción Que es esquivar ¿Vale? Tú dices Quiero usar mi acción En esquivar El resto Hasta tu próximo turno Todos los ataques contra ti Son en desventaja Pero eso gasta tu acción Lo que tiene Sharia Es un poder Que gastando ki Le permite hacer eso Con su acción bonus Entonces puede atacar Y ponerse así En el mismo turno ¿Y yo qué puedo hacer ahora mismo? Tú con tu acción bonus Puedes moverte Te queda tu movimiento Y con tu acción bonus Espérate un momento Yo soy muy pequeña Yo Y este Este sitio Parece que está hecho Para gente grande ¿Contra los barrotes? ¿Lo quieres intentar? ¿Te da la sensación De que quizás Sacará este Por favor Inténtalo Inténtalo por favor Te da la sensación De que Puede Quizás Ok Vamos a intentarlo ¿Vas a intentarlo? Vale Haz una tirada Haz una tirada De acrobacias Por favor Vale Vamos a ver eso Voy a sacar un 2 Ahora O sea Me voy a quedar ahí Como el niño Atrancada Como el niño Sí Como el niño De Modern Family No 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 17 17 17 17 más 18 Te cuesta Sobre todo porque El proceso de entrar en furia Para ti es Es casi un ritual Es algo físico Algo que sale de dentro De tu estómago Y tu diafragma Es algo que hincha tus músculos Y tus pulmones Y tu cuerpo en general Y te hace ser más fuerte Más rápida Y en este momento Es complicado Pero Respiras La furia va Saliendo de tu cuerpo Te haces un poquito más pequeña Echas todo el aire fuera Y Consigues entrar En la celda Vale guay Pues voy a meterme Dentro de la celda No sé muy bien para qué Calimero se aparta un poco Te hace hueco Te hace hueco Vale ¿Algo más? Nada Darle un mimito A Calimero Le das un mimito a Calimero Y es el turno de Erohan Vale En una esquina Rae está llorando fuerte ya Vale Yo he visto por el rabillo del ojo Como hay fuego Ha salido unas Ráfagas de fuego ¿Verdad? ¿Cuál es tu percepción pasiva? Un montón ¿No? Como un millón y medio 16 Podrías haber Escuchado algo Y decir He notado calor He notado calor Y olor a quemado Esto suena arcano Huele como a churruscao Huele como a sería churruscaillo Sí Como elfo churruscao Vale Me ha quemado Un trocito de rasta Una de las coletivas Pues Claro Uf Que olor El pelo quemado Pues voy a deshacerme De este pavo Para poder ir a ayudarles Vale Apoyándome En los En los barrotes Pues le sigo atacando Con el latido Vale Que no se acerque Tienes ventaja En los dos ataques Ventaja Vale Pues 26 en el primero Vale Son 6 de daño Vale Y 21 en el segundo También Que son 7 más de daño Vale Vale Es un arma Súper ágil Tiras de ella El extremo Llega a tu mano Lo puedes lanzar Entre los barrotes Pasa por entre ellos Y la hoja de mitrilo Al final Le raja al tío Y parece que con muy poquito Que le roza La sangre que sale Es desproporcionada Le haces un Un daño tremendo Recoges la hoja otra vez La tiras por al lado De las De los barrotes En la esquina De una de las celdas Gira Y le golpea otra vez Vuelves a recuperarlo Sin embargo este tío Parece duro Parece que Las cosas que te han contado Freya Respecto a que Los goliad Los goliad Los nuevos redentos No son para tanto Parece Parece que sí Que son para tanto Tal y como estamos ahora Estamos adyacentes Aunque haya barrotes Estos adyacentes Sí Vale O sea si me retirara Me podría atacar Por lo tanto Me voy a mantener aquí Vale Nada más entonces Eh no Rai Ah Visto lo visto No quiero que Ardasaria Voy a Mover la torreta Con la Bonsa Que no está aquí No quiero que Ardasaria No es un gran mood Pero vale Ah Es un Bueno Supongo que Saria vale más Que un hechizo de nivel 2 Rai Te quiero No Voy a sacar No lo sé Me acabo Me acabo de romper No sé si Quiero Quiero algo No No lo sé Voy a hacer Thunderwave Vale Voy a hacer Thunderwave Eh Eh O sea Si lo haces aquí De esa parte Si lo haces aquí Yo entiendo que le das a Sharia Tendrías que avanzar Si le das a Sharia O sea Thunderwave No la Espera Es un Es un cubo Es un cubo Es un cubo que surge de ti Cubo de 3x3 Que surge de ti Confuso siempre Shatter y Thunderwave Voy a poner aquí Lo puedes poner O sea Puedes hacer que salga Eh Si Te pones Te pones al lado de Sharia Podrías lanzarlo Y darles Y no le darías Vale Pues ahí tranquilamente Ok Y se me va Y se me va la concentración ¿Qué tengo que hacer? Tirar salvación de Constitución Ok El señor Calentito Eh Tiene un 20 Y el otro señor Toasty Toasty tiene un 20 Y el otro señor Tiene un 7 Vale Le damos un segundo Que tiro el daño Porque estos son Por un lado Dos de 8 del hechiz Y por el otro De mi cañón Del cacharro que usó Para lanzar los hechizos Es un De 8 extra O sea 3 de 8 Un ímpiso ¿Puedo preguntar una cosita? Si Por una vez estoy siendo serio Eh ¿Por qué Los aros que rodean A los malos Son rojos Pero Calimero y Toasty Tienen un aro Con un poquito de amarillo Porque algunos Algunos son tokens oficiales Que ya encuentro Con el Con el Esto amarillo Que es el Estándar Más o menos Que se usa Y otros son Artwork Que me bajo yo Y hago yo los tokens Y elijo el color De De los bordes Por lo general Los que tienen rojos Son enemigos O neutrales A veces Y los verdes Son vuestros compañeros Vale, vale O sea Por eso no es nada Que les diferencie Del resto No, no, no Es que a veces Algunos tengo que hacerlo yo a mano Y no les puedo poner El degradado ese Tan bonito Amarillo Y otros Y otros me los encuentro ya El hechicto son 11 de daño 11 de daño Y los que Los que lo reciben O sea Los que reciben la mitad Los que la pasan 11 de daño Y los que no la pasan También se mueven 10 pies Lejos de mí O sea Que el Vale Toasty Recibe la mitad La mitad de 11 O 11 es la mitad El que lo ha pasado Recibe la mitad de 11 5, vale Y el otro 11, ¿no? Y además Y 10 pies para atrás Vale Ok ¿Y se ha llevado También continuo a esa área? No Si le empujas A una criatura No generas Ataques de oportunidad Y aparte de eso Se oye un Trueno enorme A Vale Sí, es verdad Se oye un trueno enorme A su hijo No quería hacer nada Por esto Todo el chico De volando Todo el ataque Que tengo Las puertas revientan Wow Se oye un pará ¿Ha reventado la puerta? A 300 pies No se oye No No lo hice Vale Algo más, Rae Que agármen los muertos De todo lo que se menea Este señor se pone Frente a Erohan Y le va a hacer un ataque Con su enorme hacha También También El hacha Da igual Espero que no Esto es una mierda Enorme 16 Me gusta Y este otro Va a correr Hacia Sharia También Y va a hacer lo mismo 21 Perdón 20 20 20 Sí 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 Este te va a hacer Sharia Estoy en defensa paciente Ah, es verdad Entonces solo tenía que hacer Una tirada Perdón No, falla Falla totalmente Con un 10 Vale Esos son estos Y ahora El señor calentito Dolce Va a Tras recibir este Este ataque de De Rae Os va a mirar El aire a su alrededor Empieza a calentarse Y veis como El tío entero Estallando en llamas Bueno, técnicamente Espera Ella igual se lo ve Yo no Estoy muy ocupado Y ¿Qué más va a hacer? ¿Por qué os cuesta tanto? Además de Ponerse a arder O sea Además de La combustión espontánea ¿Qué más cosas hace? A arder No va a hacer nada más Bueno Está bien Y le toca a Sharia Pues Al que tengo delante Es que ni me lo pienso Le meto Dos mecos Perdón Va a moverse Que tras este un poco ¿Vale? ¿Te imaginas? Claro Normal Está ardiendo Ahora le veis No sería Es con lo que me ha costado Por que me ha arder 16 Contra ese Si le das Y además estás en ventaja Por cierto Porque Bueno Estás en desventaja Y ventaja Así que es una tirada normal Entonces sería 22 Correcto Le das He sacado 16 y 22 Vale Y 11 Lo he pillado Porque eres manco 11 de daño Es el primer ataque Sí El segundo ataque 15 más 7 22 Le das también Y Otra vez 7 más 4 11 Los Le haces yo ver Golpes A este señor Que sigue Intentando apartarlos Con el hacha Ahora Un Furry Flush Furry Flush Furry Flush Me la apunto Y Tiramos 5 y 7 12 12 No le das Ah Eso es daño Espérate No Eso es El ataque No le das Y el segundo ataque 19 Más 7 26 Sí Eso sí 3 Más 7 Más 4 7 Vale Empieza a estar Perjudicado Los golpes Empieza a sangrar Empieza claramente A estar Herido Y gastando otro punto de aquí Lo podría dejar Prone Con un Furry Flush Lo podría dejar Tumbado Es que Pero eso creo que no tienes que gastar El Vale A ver Donde está Creo que es Solo cuando Gasta Vale Si Si golpeas Con uno de tus ataques De Furry Flush Eliges una de estas Elige Pues lo Lo puedo Deberías estar haciendo esto Todas las veces que haces Furry Flush De todas formas Es la primera No digo En tu carrera como monje Ah Vale Vale En tu vida Vale pues Lo tiro al suelo Lo tiras al suelo Sin Tirar al suelo No De c15 Vale De que Destreza No la pasa Así que se queda Derribado Si lo empujo Sería tirada de fuerza Que sería 15 también Vale Ok Se queda derribado Con lo cual ahora tiene desventaja Al atacarle Vale ¿Algo más? Eh no Vale Freya Estás dentro de la celda Con Calimero Con Calimero Ok Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser darle Una cucaracha garrapiñada A Calimero Es un insecto Saca su cucaracha garrapiñada Asegura De que a Calimero le encanta Le flipa La cucaracha garrapiñada Fenomenal Vale Lo siguiente que voy a hacer Va a ser mirar a ver Eh ¿Está atado Calimero? Eh Tiene una Una rienda Tiene un Un bozal Y unas riendas Que están apoyadas En la jaula O sea Están apoyadas En los barrotes Pero no están atados No está encadenado A la jaula Vale Correcto Lo único ¿Por qué reís? Es que estoy mirando Tiene unas riendas Ah sí Sí No Que es que Calimero Están diciendo a ver si puedes mover un poquito el mapa Porque no ven a Calimero y a Freya En Twitch Ay joder Estaba yo diciendo Pues que callao está hoy el chat Y es que me había quedado por arriba No me había ido avanzando la cosa Perfecto Bien Vosotros pedís y se os concederá chavales Pedís y será concedido Vale Entonces Por favor Que salga bien Quiero una mascota Y una montura Una montura Algo ¿Qué más? Freya ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo? Quiero intentar abrir la puerta Y lo único que tengo son mis armas Y mi fuerza Vale ¿Quieres atacar la puerta en el sitio en el que está la cerradura? Sí Con tu martillo Sí Haz una tirada de ataque contra la puerta Y aparte un poco a Calimero Vale Exactamente Primero voy a dar unos golpecitos Para que vea que voy a hacer ruido Vale No se asuste No se vaya a asustar Calimero Vale Y voy a pegarle una hostia tremenda Una puerta de hierro Con un grifo detrás de mí Vale Pues tira Un ataque contra la puerta Con un grifo de agua No Se parece de aire Un ataque normal Con el martillo contra la puerta Ok 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 19 Le das Le das Como si Como eso le das 19 más lo que sea Le doy yo creo Ok Muy bien Y Y Venga ese cero Ese cero bonito Un tres Muchísima energía De señora Que está jugando al bingo Y está esperando A que salgan sus números Un momento Nueve Ves que La puerta cede un poco Y sale polvo de los barrotes En el techo Ok Pero no llega a romperse Vale Pero le puedo dar otra hostia Tiene dos ataques Por ataques Perfecto Pues Eh Diez 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 Diecinueve Le doy ¿No? Y Siete 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 Más seis Trece Trece Un segundo golpe Y Empiezas Ves que Que los barrotes Empiezan a levantar el suelo Y también a romper El cemento De Del techo Pero no llega todavía A romperse Cago en la leche Calimero está detrás Chacha para atrás Vale Yuriqueando Vale Vale Voy a Tranquilizarlo Un minuto Vale Eroan Es tu turno Mientras Un momento Mientras tanto ¿Qué estoy viendo? ¿Qué veo yo? Además de ¿Qué veo a través de ¿Ves? Delante de ti hay una puerta En la que Eroan Está haciendo girar Un látigo a su alrededor De metal Parece bastante sexy Vale Sí Detrás de ti hay un Grifo enorme Una silla de montar grifos Y una lanza De pelear en grifo Muy bien Y a tu izquierda En algún sitio Estás viendo fuego Estoy viendo fuego Sí Algo arde Y has oído un ruido Increíblemente potente ¿La griffinlands? ¿Es una griffinlands? Es una griffinlands Soy una griffinlands Grifonlands Grifonlands Vale Eroan Es tu turno ¿El señor parece Que no está muy herido? El señor está Es difícil decirlo Tiene muchos cortes Y no puede ser cómodo Y son profundos Y mana sangre Cortate un poquito Cortate un poquito Eroan Es que sí Me gusta como Lo has convertido En una cosa de confort O sea como de Sí No está No está gustoso Ha tenido días mejores Ha tenido días mejores Muchos La sangre le está haciendo Que le roza Sí de eso Notas que el cuero De su armadura Empieza a pringarse A estar más puro Sangre Un dedito Un dedito Eso no Para probar así como No Espero que valga la pena Cojo el látigo Y me Con la punta de hierro La punta de metril Se clava en tu carne Rápidamente Sangras A lo largo A lo largo De todo Todo el antebrazo Son Espera Vale hombre Cinco puntos De vida Vale Es un corte Muy profundo Muy incómodo No eres una tarta No eres una tarta No soy una tarta Clarís 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 No eres una tarta Vale Espera 52 Menos 5 Son 47 Vale Esto es el máximo De vida Que tengo Y además Pierdo esos 5 puntos De vida También Porque el texto Dice Vale El texto dice Que tiro un dado De 6 Y reduzco en eso Mi vida máxima Si tu vida máxima Estaba dentro De lo que Baja Baja Estaba menos Estaba menos Vale Ok Y no hago nada más Este turno Porque no puedo Atacar Porque no he atacado No puedo Bonus action Tampoco Es una acción Bonus cortarte No Es una acción Es una acción Ah vale Vale Si Vale Y mira Voy a gastar Mi Voy a Concentrame un poco Y voy a gastar Mi esto Como se llama Second win Mi second win Vale Un dado de 10 Me hace un nivel de fighter Más mi nivel De fighter Que es 1 6 puntos Gano 6 puntos de vida Vale Esto es lo que hago Trae Tu turno Pregunta Teniendo en cuenta Que thunder wave No afecta A una puerta Técnicamente Porque lo digas tú Ok Vale Perdón Lo siento O sea Solo afecta A objetos Que no están Sí Entonces no La puerta no le ha hecho nada Entonces la puerta ¿Puedo acercarme A cerrar la puerta? Sí O sea Está el señor Al otro lado El señor está Al otro lado De la puerta Ahora mismo Él sí El señor está Al otro lado De la puerta Vale Yo me acerco Digo no Cierro la puerta Y casteo Arcane Lock En la puerta No Vale Vale Eh Arcane Lock Queremos salir Se puede abrir A una Con una Estableces una contraseña Que solo la conoces tú Sí Vale La puerta se queda cerrada Efectivamente Hay Alguna consideración Respecto a La vida de la puerta La puerta se vuelve Muro No La puerta No se puede abrir Y ya está Haría que solo se cierre Y ya está Es que convenientemente Tengo delante Todos los datos De las puertas De esta habitación Porque Cristina está intentando Reventar una No sé qué decirte Vale Dice que para Que simplemente Que para romper El DC para romperla O lockpiquearla Aumenta en 10 Vale Perfecto Eh Nada más Ray No Esa es mi acción Es como No 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 Vale Voy a hacer Bonus action Voy a mover 15 pies Aquí la Técnicamente aquí Ya no veis nada 3 Y desde ahí pues Voy a A lanzar La cosa cura El escudo Para que Le afecte a Saria Vale Saria Recuperas tus 7 puntos No Lo que diga Mario Ahora De puntos de vida Temporales 9 de vida Temporales Vale Este señor A los que ya Comen 9 Este señor Intenta abrir la puerta No puede Te ataca Ray a ti Y lo va a hacer En ventaja También Eh Joder que mierda 14 14 14 es mi clase de armadura Bien Olvidé que Vas A recibir 14 puntos De daño cortante Con este Sigo ahí Este Clamándose en tu brazo izquierdo Au Y Erohan El otro señor También te ataca a ti Vale 18 No Una cosa Estaba Prone Puede atacar Caído en el suelo No perdón Se ha levantado Se ha levantado Se ha levantado La mitad de su movimiento Para levantarse Y aún así le puede atacar Si Ok Y El otro señor El que está al otro lado de la puerta Va a hacer esto Perdón que estoy manejando aquí mapas de plantas diferentes y todo Si 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 ¿Te das perdón? No No Que lo Que lo Que lo Que lo Que lo Que lo Voy a Más Más de una planta Wow Monstruo Las plantas son seres vivos también Eh Discutible Vale Me roban el oxígeno Eh Vale Seguimos Son pícaras Sharia Tu turno Eh Le ha pegado a Rae Estoy muy cabreado Pero muy 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 cabreado Y cansado Y muy cansado Así que Vamos a meterle otro par de mecos Eh Sigo en desventaja entonces Siempre Otra vez Si Vale Pero si por ejemplo Con el primer ataque del Furrier Blows Le derribas El segundo Tendría ventaja por estar derribado Con lo cual cancelaría la desventaja del Oxhaustion Vale Vale Catorce No quiero hacer metagaming Pero me ha atacado en ventaja por algo rollo Te ha atacado en ventaja por Sí Por Por Reckless O sea No es No tendría entonces ventaja Saria Sí Correcto 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 Como ha hecho Reckless Tienes Tienes Tu Ventaja Con lo cual el ataque es formal Sí Estaba equivocando yo Vale Pues entonces 21 Te das Abogado de reglas Defiende al pobre Para eso estás aquí No es porque te quiera Ni porque disfrute de jugar contigo Seis Seis Ya claro Por eso me he cambiado Seis de daño has dicho Seis 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 Y el segundo ataque Es catorce Le da creo Sí Pues Diez Ya está Esto sí que se le clava bien Con el bo Le atraviesa Se le entra en el pecho Le hace Oye su encrujido en la clavícula Al retirar el bo Pobrecito Vale Y Ya no podría atacar Aunque sea dándole un puñetazo ¿No? Si haces Flurry o blows No No quiero hacer más Sin Flurry o blows No te queda Aquí Aquí como si fueran No porque además El bo No es una arma ligera No llevas No llevas dos armas ligeras Para usar adopción bonos Tampoco Así que no Los mojes Tienen un ataque Bueno sí Claro Con artes marciales Tienes un Como bonus Puedes usar Puedes hacer un ataque más Sin armas Eso Por eso me sonaba Sí, sí, sí Entonces le meto un Según como le he metido el bo Lo sujeto con una mano Y con la otra Le pego No puñetazo Sino con el codo En toda la cara Una colleja Una colleja Vale No, no Con el codo a la mandíbula Hace una tirada de ataque también Veintiuno Te está quedando muy altos Pero muy pocas pifías O sea, muy pocos críticos Nueve Vale Le golpeas en la mandíbula Y la cara golpea En la puerta de atrás Pero Y medio Y me quedo Eso, cuando le pego el golpe Le quedo O sea, así Arrastrándole la cara Sí En la pared Hijo de Hijo de la gran puta El botel ese le queda marcado Freya, es tu turno Ok Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser ir para atrás Voy a darle otra cucaracha Agarra piñada a Calimero Le voy a colocar El arnés Lo voy a calmar Un poquito Ese es un proceso largo Vale Con el arnés Puedes tardar Diez minutos fácil No es una cosa que puedes hacer Durante el combate Vale Si alargamos mucho El combate Si Un momento Primero ¿En qué situación está Eron? Que tú sepas Está peleando Esta vez Está peleando Oyes Oyes el crujido Del látigo de metal En los barrotes De la celda Y nada más Vale Eron cubierta de sangre Está bien Sí, bien Todo bueno Tienes visión en la oscuridad ¿Verdad Freya? Sí Ves un montón de sangre En su mano izquierda En su antebrazo izquierdo Ok Eron Cabeza ¿Cómo estás? Estoy Vale Eeeh Voy a pegarle otra vez Y los demás también estamos Ya, pero los demás Estáis muy lejos A los demás no os veo Haz un ataque Contra la puerta Voy 12 más Claro Tener un bárbaro Es el truco Para que tu architemico No sean las puertas No, aparece Que nuestros enemigos Son las criaturas adorables Que pones Para que Freya No actúe en combate Eso sí 21 Le das a la puerta Vale Y nueve otra vez Esta vez sí La cerradura revienta La puerta cae sobre su propio peso Y la das abierta Vale Y me puedo mover Ok Ok Dios santo Ok Puedo Puedo Voy a Voy a Coger a Calimero Vale Agarro de las riendas Agarro de las riendas Sí Y Voy a Intentar Subirme en él Acariciéndolo mucho Como con muchísimo Respecto Calimero está acojonado Así que Por el fuego Y la batalla Así que Hace una tirada De manejo de animales En desventaja Por favor Ok Catorce Más He sacado un catorce Y un dieciocho Esta noche Los dados Me quieren Lo estáis petando muchísimo Catorce Más Tres Dieciséis Diecisiete Calimero se te aparta un poco Diecisiete Ligeramente De las riendas Se agacha Preparando los hombros Y dejándote Dejándote subir Claramente Con una maniobra Que tiene entrenada Ok Me voy a subir A Calimero Estás encima de Calimero Uy Pero estoy encima De Calimero Fenomenal Pues Evidentemente ¿Y tengo más acciones? Te queda Un ataque De tu acción de ataque Y ya está Si Pero tienes movimiento Si quieres Vale Pues ¿Y cuánto se mueve Calimero? Con Calimero Tienes un Pequeño problema Ajá Y es que Calimero Es un grifo entrenado Ajá Vale Así que No sabes muy bien Cómo hacer que se mueva A tu voluntad Ajá Vale Pues voy a intentar Mover a Calimero Lo muevo Y luego si es que no Haz una tirada por favor De manejo de animales más Por favor Ok ¿Cómo que manejo animales? Que me he perdido Está encima del grifo Está Está en el grifo Está en el grifo A ver si saca agua caliente O agua fría Ajá 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 Al final está ahí Estaba botando Y alguien tenía que recogerlo Sí Eso es Bien 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 Catorce Puedes mover a Calimero Hasta el 30 pies 6 casillas Ok Vale Vale Vamos por partes Voy a Un momento Aquí Voy a Ay no puedo coger a Calimero Claro Me voy a mover yo A ver Sacas a Calimero Uno Dos para salir Dos para salir Y Vamos a ponernos Aquí Porque claro Por aquí Por donde está Ya puedes mover a Calimero Vale Es imposible que pueda meter a Calimero En donde está Calimero no cabe por la puerta de las celdas Calimero no cabe por la puerta De hecho ahora empiezas a darte cuenta De por qué la puerta del pasillo esta es tan grande Vale Vale pues voy a mover a Calimero hasta donde estoy yo O sea hasta aquí Vale Os dais la voz ¿Veis? Sharia estás así con un tío en el codo Mira así Con un grifo majestuoso Porque esas son las cosas que pasan en esta campaña de dragones y matmorras ¿Qué veo desde aquí? ¿Ves? A Sharia Bulleando A un Goliat Un irredento A un irredento de los rojos Y una puerta cerrada No No Es un irredento en principio normal Corriente Vale Ok Y hemos dicho que me queda Todavía tengo movimiento ¿no? Si pero estás encima del bicho Has usado la mitad de tu movimiento para montar Tienes que usar la mitad para desmontar ¿Por qué iba a querer desmontar? Si no quieres desmontar no tienes movimiento Tienes el movimiento del bicho Tengo el movimiento del bicho entonces Si pero el bicho se ha movido 1, 2, 3, 4, 5 Le queda una casilla Le queda una casilla Vale Vale Me voy a acercar a esa casilla Vale Supongo que ahí Vale Me iba a pisar la torreta Al final te va a pisar la torreta El bicho hace así Para no pisar la torreta Vale Bueno pues desde ayer Tengo un momento Porque quiero ver Claro No llegué a poner Porque no supe Cómo poner el tirachinas Tengo datos de mi tirachinas Del daño que hace Lo tiene de Lo tiene de Mario Pero no puedes cambiar de arma Con la torreta que te queda Ah es verdad Tienes una interacción Tienes una interacción gratis con objetos Que podría ser Soltar el martillo al suelo Y sacar el tirachinas Para el próximo turno Pero en este ya no me puedo usarlo No 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 me puedo decir el martillo El martillo no es lanzable ¿Es lanzable el martillo o no? Me parece que no No, el martillo no Vale Eh... Estaría muy guapo Estaría muy guapo ¿Verdad? Estaría muy guapo De una valla así Estos están... Ahora volvemos con vosotros Antes de irnos ¿Vale? Prometidos Eh... Lo que sí que necesito es A ver... Mario Si me puedes pasar los datos De... De alguna forma Es que es un Sling En... 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 En D&D Beyond Pero vamos Básicamente Eh... O sea Si buscas Sling Sí Yo te lo pongo ¿Lo encuentras? Es que Lo digo porque Los datos A mí no me los ha cargado bien Vale Y... No ¿Lo vas a hacer tú Sam? Eh... No tengo Acceso a... Tienes un botón En equipamiento Tienes un botón De manejar equipamiento Vale Vale Un botón de manejar Sí Y eso te debería abrir Una pestaña En la que puedes buscar cosas Sí Vale Puedes buscar Sling S-L-I-N-G S-L-I-N-G Ok No cojas uno mágico Obviamente Y te lo... Tengo Sling Y te lo... Y le das a... Y le das a... Añadir Añadir Sí Vale Igual... Igual luego en equipamiento lo tienes que... Que equipar Vale Te aparece pero no está marcado Tengo apuntado lo que tienes Vale ¿Vale? Correcto Vale Pero... Pero no veo que me diga aquí... A ver una vez Una vez lo tienes equipado Ahora... 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 Te gustó bien de billones Sí, me encanta la verdad Está súper bien Vale... Cuatro más uno... Pero tengo... Perdón Tranquilo Me voy a dar cuatro Todo más... Es que esto lo quiero guardar Vale... No, pero voy a guardar el hacha El martillo Perdón, el martillo Y voy a sacar a pincho moruno Voy a sacar mis pinchos moruno No puedes hacer las dos cosas en este turno ¿Vale? Solo te puedo guardar el... Guardas el martillo Con lo cual si ahora... Guardas el martillo Si ahora hubiera por ejemplo un ataque de oportunidad No podrías hacerlo con arma Ajá En tu turno Es gratis sacar otra arma ¿Vale? Vale, guay Pero bueno, tengo un grifo Tienes un grifo por otro lado Igual podría protegerme de alguna otra manera Vale, Erwan Sí, vale Vale ¿Has tirado el dado de 20 sin...? Cuando uso la habilidad esa Tienes tirando de 20 Y si sale 20 Pasan cosas ¿Qué? ¿Has salido 20? ¿Qué pasa? Fake Venga, no, me lo creo 100% Era el orbe de los 20 Ah, entonces ya sigo El script, si alguien lo duda, script Erwan Perdón Vuelves a un lugar Creo que te describí este lugar Es oscuro No hay prácticamente nada Pero ves unas montañas Un cielo rojo al fondo Rayos Y truenos Que rompen la quietud del cielo Que a tu alrededor Ubicua en todas partes una voz Eres mucho Mucho Más interesante de lo que imaginaba ¿De dónde vienes, portadora? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que...? Tengo que volver con mis amigos Tus amigos no son nada Estás destinada A ser una guerrera como ni siquiera tú imaginas Tú y yo podemos hacer grandes cosas, portadora Grandes Grandes cosas Las grandes cosas comienzan por ganar este combate Vamos allá entonces Volves a estar en la prisión Pierdes otro punto de carisma Pierdes otro punto de constitución Tanto el daño que haces Como el que recibes cuando te cortas Suben a un dado de 6 Pero eso es permanente Vale, y con efecto inmediato Como ahora todavía estás con el efecto del corte Ahora haces un dado de 6 Daño de crótico en vez de un dado de 4 Y la próxima vez que te cortes Te haces un dado de... ¿Te estabas haciendo cuánto? Un dado de 6 Vale Tiraba un dado de 6 Un dado de 6 de daño a ti Que se convierte en un dado de 8 Y un dado de 4 de los demás Que se convierte en un dado de 6 Vale Que lo pasaré actualizado de todas formas esta semana Vale O sea que Pierdo uno de constitución Y pierdo uno de carisma Correcto Vale Luego me lo cambio, ¿vale? Sí La constitución no me hace nada Pero... Y con esas palabras en mi cabeza La ataco con todo al tío que tengo adelante Vale Tienes ventaja porque ha usado reglas también Tengo ventaja, perfecto Ay, deo meo Vale Vale 26 el primero Ajá Que es Un 7 Más Un dado de 6 hemos dicho Sí De Daño necrótico, ¿verdad? Era o de daños Necrótico 3 de daño necrótico Y 7 de daño normal Por lo de cortante del látigo Segundo ataque Con toda la rabia 25 Le das Pues si retrocede yo avanzo Ajá Vale Es en ventaja, ¿eh? Agurda Sí, sí 25 en ventaja 6 Más 2 de daño necrótico Ajá Y Tengo la Que le puedo atacar con Un ataque sin armas con la bonus, ¿verdad? Correcto Tener que gastar aquí Artes marciales Pues le va a dar una patada en la boca 21 Oís un grito Sí 11 11 11 de daño Sí Sí Oís un grito ¡Aaah! Erwan Peleando desde el interior de la prisión ¿Algo más, Erwan? Eh, no Rae 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 está con pocas opciones a estas alturas de combate Mmm Voy a acercarme una más la torreta Voy a acercar la Lagarto Voy a castear otra vez el coso de puntos temporales Ajá Para 4 más 3, 7 Para todo el mundo Y así tengo yo y también Técnicamente Calimero también, ¿vale? Técnicamente que también Calimero es un aliado ahora mismo, sí Calimero y Freya también tienen esos 7 temporales Por si hace falta Y como acción voy a Voy a sacar la ballesta y a disparar En desventaja Al que tengo delante Vale Ah Ala Esto es Rae saca una ballesta que no sabíais que tenía Tengo una ballesta que tenía Le apunta el tío que está pegado a la puerta Y fallo He sacado un 2 más Tienes ventaja porque uso Reckles Vale, entonces es normal Y en primera son 14 entonces 14 más 2 más Ves que Rae saca el Tira el daño No sé ni cuánto daño hace esta cosa O sea Va a dar igual, no te preocupes Vale, no Ahora quiero saber cuánto daño hace Yo ya necesito saber Que hace esto en mi vida O sea, 1 de 8 1 de 8 Estaba comiendo patatas en la esquina Ha aparecido Ha hecho un ruido enorme Que ha echado a los señores para atrás Ha cerrado la puerta Ha dicho unas palabras Y la puerta ha hecho Un brillo Ha surgido por la puerta Mágico Luego ha sacado Mientras Sharia peleaba con un señor Ha sacado una ballesta Y ha hecho Y el tío El viróter entra en el pecho Y se queda clavado a la puerta Muerto Ya está Ya estaba clavado por mi voz Todavía hay que decirlo Sí Y tenéis Esto dispara Esto dispara Seria Esto dispara Y por un momento Tengo un grifo Tengo un grifo Tenéis un momento de paz Mientras tanto Don y Mako En el exterior Habéis saltado la valla El señor ha muerto El de aquí El mío ha muerto Ah, no Perdón, perdón Perdón, perdón No, no Si quieres ir con ellos Puedes ir con ellos Sin problema Yo me espero Sin ningún problema Te puedo decir Que para lo que le queda Le hago así en la cabeza En el pelillo a Ray Y le digo Muy bien Por orden Primero te tocaría a ti Y luego a él Así que si quieres Hazle un ataque O un par de ellos Voy, venga Creíais que hoy se iba a tocar Pero todavía no Con la furia ¿En ventaja? Con la furia homicida Sí, sí Porque está haciendo reglas Vale, el primero 25 Y el segundo es un 15 También Son 7 de cortante Más 1 necrótico Y el segundo son 8 cortante Más 3 necrótico Estás Poseída por un cabreo muy gordo Tienes los ojos inyectados en sangre Te encuentras mal Pero a la vez Estás furiosa Los ataques anteriores Le han Le han quitado Le han cortado tendones Notas La vibración De los tendones Al romperse En el extremo del látigo De alguna forma En tu último ataque Le lanzas el látigo Que da dos vueltas De su cabeza De su cuello Y cuando tiras Limpiamente El látigo se estira Y la cabeza salta Cae al suelo Los demás veis salir A Erohan De la prisión Cojeando Con todo este antebrazo Con un antebrazo Lleno de sangre Y el látigo Arrastrándose su espalda Con muy mala cara Mientras tanto Mako Edorn Habéis saltado a la valla Veis como los Goliath Se centran en la parte De los Estoy encima del muro Comiendo pipas Estoy encima del muro Tenéis a varios Tenéis a varios Goliath Cerca Moviéndose La tensión no está en vosotros Pero Mako Tú no eres invisible ¿Qué vais a hacer? La puerta La puerta De la parte del interior Está cerca La puerta hacia la parte del interior Está cerca Y empieza a cundir el pánico Y es una puerta grande De madera De entrada De fuerte ¿Vale? Es una puerta doble Un portón doble De cuatro metros de altura Todavía no están cerrándolo Pero podría ocurrir Vamos a ir Vamos a ir para allá Con súper cuidado Vale Es de noche Está lloviendo La visibilidad es Escasa Probablemente Dos no tengan ningún problema Pero hay gente viniendo De esa puerta Hacia la valla Y viceversa Por el camino Así que Mako Si te la quieres jugar directamente A sigilo O Tienes alguna otra idea A ver A ver Miro como Treinta centímetros Y puedo ir Con más cuatro patas Me he agachado No me voy a desnudar ¿Qué tal si no hago eso? Vale Pues hace una tirada de sigilo Los dos La tuya en ventaja La tuya no Es que si me hago invisible Don pierde la invisibilidad Sí, sí, sí Está claro Pero seguí uno con las sombras Vale Catorce Es que va desnudo Estor Más Veinticuatro Veo quince Avanzáis Ya por el barro Bajo esta lluvia Que empieza a ser intensa Oís un trueno En la lejanía Hacia el norte En el mar La tormenta parece venir De más allá del acantilado Don Tú vas Con cierta Confianza A pesar de que Vas dejando huellas en el fango Los de Goliath No parecen percibirte Porque están muy centrados En lo que está ocurriendo En eso Hay alguno Al que literalmente Lo esquivas Apartándote Y pasa A menos de veinte centímetros De ti Corriendo Mako Tú das Tú das un pequeño rodeo Te acercas a la A la puerta exterior A la del muro exterior Que está frente A la del interior Pero separado Por unos Cuarenta o cincuenta metros Para tener un ángulo de visión Que te permita saber Cuando más o menos Cruzar Te vas acercando Sin perder de vista Las huellas De Don Y sin perder de vista Los tíos que van entrando Y saliendo Y hay un Momento en el que Estás a punto de entrar Tenéis la puerta delante Y unos guardias Aparecen Y Te echas hacia un lado Y te quedas quieto Con la mirada Clavada en el suelo Como si No mirarles fuera A hacer que no te vieran Y no te ven Pasan corriendo Cruzáis Y estáis al otro lado Del portón Veis un patio En el que No hay nada Veis Al fondo La entrada A la ciudadela La ciudadela Es una Edificación De Un momentito Que no quiero equivocarme La ciudadela Es una edificación De tres plantas Muy altas Arriba del todo Habrá unos 15 metros De altura Hasta la última Es Progresivamente Más estrecha Hasta que al final La última planta Son Básicamente Una torre central Con cuatro puentes Dos de ellos Van a dos balcones En los que están Los telescopios Con los que se vigilan En los dos Las dos partes La frontera De Berlia Y Orden y a vuestra espalda Frente a vosotros Empieza la ciudadela A unos 20 metros Más allá A través del patio La puerta De entrada Está cerrada Hay dos guardias delante Y a vuestra izquierda Veis Una Una especie de puerta De eso Tanto diagonal Como las de Los refugios Anti-huracanes En Estados Unidos Que está cerrada Que es donde Sabéis que En teoría Si todo hubiera sido Ido bien Deberían salir Vuestros amigos En cuestión de minutos ¿Y no han salido? Todavía no ¿Está cerrada Por el otro lado? ¿Quieres examinarla? Sí Vale La puerta está abierta Esta puerta parece ser un Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un segundo Se va a la base De datos de puertas Oye Ya estamos mucho Con Dorne y con Mako Vamos a lo nuestro Esta puerta parece ser un Solamente Para proteger De los elementos ¿Vale? Es una puerta Que no tiene No tiene un cierre Son dos hojas de madera Es una mierda de puertas Que no tienen No tienen cerraduras Tienen dos Dos agarraderas Dos manivelas Pero no tienen No tienen cerraduras ¿Tiradores? Tiradores Y les recuerdo Que unos 20 metros Frente a vosotros Hay dos guardias Que están discutiendo Entre sí Y que están vigilando En el patio ¿Has dos guardias En todo el patio? Ahora mismo sí ¿Ahora mismo? Dorne ¿Qué? Necesitamos Guardias No estoy Recordatorio Mako De que no eres invisible No sabes dónde está este Si quieres hablar en alto Estás a 20 metros De unos guardias Ahora mismo no te ven Porque eres pequeño Y tu pelo es oscuro Lo digo en poco A ver Sé dónde está Don Porque sé dónde están las huellas Lo haces En Stage Whisper Como chusurro de teatro Dorne Por decir que estoy al lado es tuyo Por decir que estoy al lado es tuyo Dorne Dije que no me separaba de él O sea que no me separo de él Guardias Guardias muertos Espera ¿Se puede cerrar la puerta Se puede cerrar el portón Desde este lado Sin que se pueda abrir Desde el otro? Son portones grandes Y tienen una Viga de madera Que va Que lo cierra Bueno Pero si hay dos guardias Podemos ¿Podemos antes de que lleguen los guardias? Uno va a tener un puñuelo en el hígado Antes de que se defunda O sea que Dorne Dorne Cerramos el portón Y apuñalamos a los guardias mucho Apuñalamos a los guardias mucho ¿Te mola el plan? Pues no me molas tú Pero me mola tu idea O sea que Sí Vale Pues vamos a intentar cerrar el portón Vale Son pesados ¿Vale? Pero Las dos hojas Sería mejor Cerrar primero el portón Y apuñalar a estos cabrones O apuñalar a estos cabrones Y cerrar el portón Ahí hay Vamos primero a por los cabrones Yo creo que sí Sí Pues si no Ya van a estar en alerta O sea que yo creo que Un Un souvenir ahí En el Lo que viene siempre El pancreas No voy a No queda Cuando has dicho Pesados Me imagino a los guardias Que estos van a cerrar Y nosotros Joder No cerréis Porque No cerréis No se está haciendo Joder No sé No Que sí Que sí Que te calles No No Venga Como 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 Esto va a ser cosa de El plan Apuñalar No voy a sacar el hidratco Voy a sacar Mi Espada ropera Super guay Vale Yo no sabía lo que era una espada ropera Y resulta que es un florecho Eh No exactamente Pero sí Más o menos Sí Vale Eh ¿Qué almas uno? Vale Vale Primero la Dor Y cuando estén distraídos Mirando Porque hay un señor apuñalado Ahí Esto puede salir muy mal Vale Dor Entonces te vas a acercar A distancia de apuñalamiento A uno de ellos Vamos Vamos O sea Lo voy a apuñalar hasta el alma Haz una tirada de sigilo Por favor Y a su antepasado Os traigo al mapa Vale Hay cosas del mapa Que no son exactas De acuerdo Así que Bear with me Pues se me ha quedado Atascado el lado En lo que viene siendo El refrigerador del ordenador Debería imaginar Pero ha salido un 15 Es un ataque sorpresa Así que tienes ventaja Lo cual significa que automáticamente Vas a tener Daño De Ataque furtivo Y Y tira otra vez Por si sacas un crítico No saques un crítico Por favor Perdón 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 Que me equivoco de pantalla Entonces Tiro el ladito de 20 Y tienes que sacar un 20 Dime que no No Dios Mi pobre guardia El uno con el otro O sea Vamos a hacer una cosa Yo le voy a sacar una foto Al puto dado Y la voy a enseñar Porque no puedo Confío en ti Confiamos en ti Os lo juro O sea Os lo juro por mi mano izquierda Que es lo único que decimos Confiamos Confiamos en ti Pero esto va a ser horroroso Vale Pero de los 20 Yo me fío Pero de los 20 se presume Así que enséñalo Sí, sí, sí Vale Espera A ver si lo veis Me quiero asegurar Que no Que no Espera Porque claro Esto es una foto De móvil Y claro Se ve como se ve Sí, sí Que se ve Perfecto Venga Es un 20 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 Precioso Apuñala mucho A ese hijoputa La apuñala Lo parto por la mitad Con el puñal Es mantequilla En los cigadillos Ahí Retuin Vamos Vale Tienes que tirar Le vas cortando Y te vas moviendo Así le vas cortando La daga La daga Hace Vamos a ir por orden La daga Hace Un dado de 4 Que se duplica A dos dados de 4 Vale Me estoy sobrando mucho Vale Va Dos dados de 4 Reparnos hasta que veamos el daño Tienen que ser al menos 200 Dos dados de 4 El primero es 2 Vale Y el segundo es 1 Vale 3 Más tu destreza Que es 4 Eso es 7 7 Más 1 Porque la daga es mágica 8 8 Vale Ahora tienes Tu daño furtivo Que es 4 de 2 de 6 Que como es un crítico Son 8 de 2 de 6 Allá vamos Allá vamos Vamos allá Contad conmigo Venga Aprendemos matemáticas Mierda El primero es un 1 Vale Bueno Te quedan 7 6 7 7 Otro 1 8 Joder 8 Joder Venga 4 12 4 12 12 4 16 Te quedan 3 Me quedan 3 Más 5 19 No 21 21 Más 5 26 Y el último ¿Cuánto me quedan? 2 Uno más Uno más Más 4 30 30 Más 2 8 de antes 38 puntos de daño Vale Dejas de apuñalamiento Vin Mako Mako ¿Ves como Las huellas de Don Se alejan de ti Y se acercan despacio A este guardia Y le ves aparecer De pronto Con el puñal Clavado en el sitio Perfecto Sabes que es Este es un trabajo Profesional Como Dorn A veces hace La daga se cuela Entre Dos pliegues De la armadura De este hombre Y se le clava En el costado Hoy es Hoy es un quejido Inmediatamente El goliar Se gira Hacia Don Tira de iniciativa No se han muerto Yo no ataco Bueno Vamos Pasad las palomitas Para acá Voy Toma Iniciativa ¿No? Sí No me quedan muchas Esta batalla Se está alargando muchísimo Tenemos que jugar nosotros también No te sobra razón Vale Vale ¿Cuál era? Espera Espera Que no la encuentro Es tu modificador de este Joder Eso tengo ¿Cuánto? Ocho Ok Esto Posiblemente No es lo que demos Para la semana que viene ¿Vale? Mientras tanto Los chicos de abajo Los chicos de abajo Tenéis un Instante de silencio En el Sólo no Hay un grifo Hay una puerta cerrada Mágicamente ¿Qué hacer? Si hay alguien más allá atrás Abre esa puerta Ahora mismo La contraseña es Nope Adelante Antes de eso Pongo la mano en la puerta A ver si noto calor O noto algo Os van a tirar de percepción Tirada de percepción ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Por qué está esa puerta? ¿Qué está ocurriendo? ¿Alguien me informa? Rae Un señor en llamas Un señor en llamas Yo no Un señor en llamas Yo me he hecho para atrás Bueno pero eso es bueno Que un señor esté en llamas Es bueno ¿no? La puerta La puerta es una puerta Cuando colocas la mano Ves Unas runas púrpuras Que aparecen alrededor de tu mano Y se disipan Que es un efecto Del hechizo de De Rae Pero no de más Ok No tengo tiempo para discutir esto Me acerco y abro la puerta Eron ¿Estás bien? Tienes que decir la contraseña Lo ha dicho Lo acaba de decir Eh Tú también No Si no no Funciona Nope Nope Vale La puerta se abre Un momentito Que tengo que hacer cosas ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué esto? No Ah vale Perdón Un momentito No tarda Somos expertos En entrar en sigilo En sitios Y una vez que hemos entrado En sigilo En sitios Tragarlo Con pedazos Esa es nuestra estrategia Eron abres la puerta Y Ante vosotros Se abre una Una sala La que antes Había visto Sharia Brevemente Al fondo Está lo que vuestro mapa Indicaba Que era La cantina Las puertas Están abiertas Has cambiado el mapa ¿Verdad? Está cargando No 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 Estáis en el mapa De La cantina O sea Ya no había más Más celdas Todas las celdas Que había Era en esta zona Sí Según el mapa Según el mapa Habéis dejado la prisión Atrás Vale Estáis en Estáis en una sala Que según el mapa Distribuye Hacia la izquierda Al hospital Al fondo La cantina Y a la derecha El camino Que os lleva Hacia unos dormitorios Y luego al exterior ¿Y no hay nadie? Ante vosotros Hay una En este distribuidor Está el El brasero Que ha visto antes Sharia Y en esta habitación Os esperan ¿Con brasero Te refieres A una persona Que tiene Muchas brasas? No Ese señor Está detrás De los Diez goliaths Que os separan Ahora Tira de iniciativa Que ya me la apunto Para el próximo Ajá Oh dios La puerta era nope Y la puerta es nope O sea Vale una pregunta ¿Cuánto tiempo ha durado Este intercambio? O sea El tema es El efecto de El efecto del látigo Sigue activo Lo considero activo Durante 20 segundos más Vale Bueno Pero hasta la semana que viene Ya se acaba Sí Sí Hasta el lunes Hasta el lunes 20 El lunes es la semana que viene 24 Un momento Para que pueda tener Cuatro a tu lado Un momento Sí 24 Venga vale Venga vale Ay Nos preguntas por turnos ¿Verdad? Sí Vamos a rir A disfrutar Vale Erohan 15 Rae 22 Sí 15 Un 20 natural Freya 18 ¿Y Sharia? 18 ¿Y quién de vosotros Tiene mejor Sharia? Sharia Digo Ok Pues Chicos Con esto Vamos a dejarlo Por hoy Esperate Vamos a estar Súper tranquilos Hasta el lunes Os dejo Si queréis Vuestro mapa Bueno Ese es el de Mako Mako y Dor No os habéis visto ¿No? Sí Perfectamente Este es el vuestro Vamos a revelar Esta zona Yo no veo Vale Ya veo Vale Ok La cuchipandi La cuchipandi Parece un mapa De Gloomhaven Sí Un poco ¿Verdad? Tenemos Tenemos un grifo Esto está hecho Ok Si les convencéis De que es un grifo De cerveza Vamos Aquí está Eh ¿Vos hablamos En la que Rae tiene 14 de vida? Me vais a disculpar Los del chat Porque hoy no sé Qué ha pasado con Firefox Pero no se ve el mapa No se ha estado viendo el mapa El mapa O sea Se ha visto a ratos Otro rato no se ha visto No le falta razón No le sobra razón En plan Pues hago esto O hago No Esto no Esto es Dien de billón ¿Por qué no me actualizas Para que vea el No No Vale Muy bien Cada semana Un fallo técnico Eh ¿Verdad está ahí todo? ¿Sí? Sí, sí No Que lo he hecho todo mal Eh Pero nada Eso El lunes seguiremos Eh Nuestros aventadores Han decidido Me encanta Toñi Toñi dice Pero ella se hace amigo De un grifo Mario Tenemos Muchas gracias A toda la gente Que nos ha seguido Hoy Aparecer 5 usuarios nuevos Por aquí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A los subs Que han caído Que volvemos a estar En nuestro mayor número De subs Creo Y bueno Pues Chicos Muchas gracias Por estar ahí Otro día más Tengo un grifo Tengo un grifo El lunes os veo Y Freya tiene un grifo Preparad los combates Como queráis Porque estáis en problemas No tengo hechizos No tengo hechizos Pues es que No pasa nada Yo hablo Yo hablo Con todos estos goliats Y que nos dejen Echarnos una siesta Que no se pasa nada Venga Otra persona Es de que durar más Otra persona Buenas noches A la gente Del Twitch Eh Nos vemos el lunes Muchas gracias Por estar ahí Y